triunvirato de Gryffindor ¿podría haber alguien más aquí? Sirius miró a su alrededor y no vio a nadie, pero no podía ser el mismo Peter. Mientras Sirius duda, el viento sopla fuera de la ventana y el frío penetrante se cuela por todos lados. ¿Por qué hace tanto frío de repente? Ron se quejó, temblando, y la cara de Sirius cayó. O uno, los dementores están llegando, ve. Sirius instó a Harry y los demás. ¿Pero qué hay de ti? Harry dijo vacilante. No me hagan caso, he estado en Azkaban por más de diez años y estoy familiarizado con ellos. Sirius fingió estar relajado y les indicó que se fueran. Harry trató de protestar, pero Hermión lo agarró del brazo y tiró de él mientras Ron tomaba la capa de invisibilidad y se la arrojaba encima. Sin embargo, llegaron demasiado tarde, y un grupo de dementores hambrientos ya había flotado desde la puerta. No podían esperar para disfrutar de la comida, pero sus agudos sentidos podían detectar fácilmente la anomalía en la azotea. En el mundo gris, varias emociones se extendían desde tres lugares. En sus recuerdos, sólo debería haber dos prisioneros en la azotea. Harry y los demás dentro de la capa de invisibilidad contuvieron la respiración mientras avanzaban cautelosamente hacia la puerta, pero los dementores ya los habían rodeado. Cuando volvió el miedo perdido hace mucho tiempo, Harry pareció escuchar la risa de Voldemort nuevamente, así como los gritos de dolor de una bruja mientras moría. Mientras un dementor flotaba rápidamente frente a ellos y el pánico se extendía por el trío, Harry trató desesperadamente de recordar cómo había aprendido el encantamiento Patronus, recordando las palabras de Ivan. El secreto del Patronus Charm era condensar mágicamente las emociones positivas en poder. Los dementores no tienen nada que temer. También son criaturas inteligentes, y temen a aquellos más poderosos que ellos. Puntos suspensivos. Incluso cuando el espantoso rostro del dementor se acercó, el corazón de Harry comenzó a calmarse y trató de encontrar el mismo sentimiento que tuvo cuando lanzó el encantamiento Patronus, levantando su varita por encima de su cabeza y rugiendo. Especto Patronus. Motas de luz brillaron en la punta de la varita y una niebla blanca de luz estalló. Una enorme criatura plateada cargó y golpeó a los dementores que se acercaban con sus dientes. El Patronus. Lo hice. Harry exclamó mientras observaba el borrón blanco de luces y sombras persiguiendo a los dementores por el aire. Jesús. Harry. Tú les ganaste. Ron exclamó con incredulidad. Si recordaba correctamente, Harry había sido derribado del cielo por un dementor una semana antes. Esto es, un encantamiento Patronus. ¿Cuándo aprendiste esto? Hermión estaba igualmente sorprendida y miró a Harry confundida. Fue después del partido de Quidditch que hice todo lo posible para aprenderlo de Ivan, explicó Harry mientras le indicaba al ciervo guardián que derribara a un dementor que se acercaba. Hermión frunció los labios, sintiéndose un poco celosa. Le había preguntado a Ivan sobre el encantamiento Patronus debido a su encuentro con los dementores, pero él lo había dejado en espera porque había estado demasiado ocupado recientemente. Resoplando, la bruja sacó su varita y recitó un encantamiento, causando que una niebla blanca saliera y bloqueara a los dementores en la otra dirección. Harry y los demás no fueron los únicos en ser atacados por los dementores. Algunos de los monstruos más perezosos no se apiñaron alrededor de los dementores, sino que optaron por apuntar a los otros dos objetivos más fáciles. «Piérdanse, piérdanse, no se me acerquen. Cuando el Señor Oscuro regrese, los matará a todos». Peter parecía haber perdido la cabeza bajo el aluvión de ataques. Seguía gritando cosas locas, o tal vez la gran cantidad de dementores le recordaba su tiempo bajo Lord Voldemort hace trece años. Sirius, que estaba rodeado por varios dementores, tampoco lo estaba pasando fácil. Estaba frunciendo el ceño y ocasionalmente parecía dolido, y más dementores se abren camino a través de las ventanas. Harry escuchó el grito de Peter y vio lo que estaba pasando, así que agitó su varita, enviando al ciervo plateado volando como un relámpago blanco. Sirius recobró el sentido y miró fijamente a la figura blanca, murmurando algo para sí mismo, sus ojos oscuros miraban a Harry como si fuera otra persona. Después de que Harry ayudó a Sirius a salir del peligro, le pidió a su patronus que disipara a los dementores cerca de Peter. «¿Por qué lo ayudas? Sería mejor si un dementor lo matara», preguntó Ron confundido. «Estos dementores están locos. ¿Y si mataron a Peter?» Harry explicó. Como dijo Harry, los dementores que ya no estaban regulados se volvieron violentos y cada vez más agresivos. Harry y los demás se sentían como si estuvieran metidos en una mierda profunda y no tenían idea de qué hacer. Sirius salió de su aturdimiento y les dijo que lo dejaran en paz, se pusieran su capa de invisibilidad y salieran corriendo. Harry vaciló, preocupado de que los dementores se desquitaran con Sirius y se iba. «Los dementores no tendrán las agallas para hacerme nada, pero si no te vas ahora, los aurores de guardia vendrán pronto. Vete» gritó Sirius de nuevo. Harry asintió, apretó los dientes, llamó al ciervo patronus y abrió el camino, sacando a Ron y Hermión del observatorio. Con docenas de dementores acercándose desde todas las direcciones, Harry estaba mental y físicamente exhausto por correr tratando de mantener vivo a su patronus. Afortunadamente, Hermión también conocía el encantamiento patronus, y aunque aún no podía convocar a su patronus, pudo quitarle algo de presión a Harry, permitiéndole aguantar. «Oh, Dios, llama a la guardia de Dios». Es así, al ver que sus dos buenos amigos lo apoyaban tanto, Ron también quería contribuir y lanzar hechizos como ellos. Sin embargo, un hechizo de tan alto nivel no era algo que pudiera dominarse en un corto periodo de tiempo, y no importaba cuánto lo intentara Ron, la varita no respondía. Los dementores aparecieron de la nada y apartaron la varita de Ron de un marotazo, haciéndola rodar hacia un lado. «No», mi varita gritó Ron, tratando de volver corriendo a buscarlo, pero fue aplastado cuando un dementor que estaba pasándolo recogió. Pedro estupefacto Ron gimió impotente, con la voz entrecortada, pero Harry se tapó la boca y le susurró al oído. «Déjalo, se acerca un auror, vamos». Abajo, el sonido de pasos apresurados los alcanzó. Ron volvió a mirar el lugar donde había caído su varita y vio que el dementor había volado a algún lugar con ella. Al mismo tiempo, Sirius observaba la conmoción fuera del observatorio, con la esperanza de que Harry y los demás escaparan. Sin embargo, también era muy consciente de que los dementores parecían diferentes de antes, habiéndose vuelto menos irritables. Ninguno de los dementores se acercó a él durante este tiempo, y la mayoría de ellos se reunieron alrededor de Peter como si estuvieran discutiendo algo. El viento aullaba en sus oídos y Sirius, que no hablaba el idioma de los dementores, no podía entender lo que decían. En un espacio oscuro creado por un gran grupo de dementores, un dementor con una varita especial estaba tratando de calmar a sus compañeros alborotadores. No olvides lo que sucedió antes. Este es un complot cuidadosamente planeado por el Ministerio de Magia. Esos magos astutos están poniendo a prueba nuestra verdadera obediencia para decidir qué hacer con nosotros en el futuro. Ahora debes soportar, soportar, soportar más. Espera el momento adecuado para lograr tu gran objetivo. Solo un dementor agachado puede mantenerse en pie. Puntos suspensivos. Después del lavado de cerebro de Ivan, los dementores en el observatorio finalmente se calmaron y dejaron de hacer ruido. Yvonne se sintió secretamente aliviada. Harry, Ron y Hermione eran muy buenos para causar problemas. No esperaba que pudieran venir hasta aquí y armar un lío tan grande después de haber ocultado la ubicación de Sirius. Si no fuera por él, los aurores del Ministerio de Magia los habrían atrapado infragante y, como mínimo, los habrían castigado. Eso hubiera sido problemático. Afortunadamente, se había ocupado de eso a tiempo. Con eso en mente, Ivan se volvió hacia Peter. Parecía haber un problema más con el que lidiar. Si un aurol del Ministerio de Magia viniera a interrogarlo, Peter podría revelar que Harry y los más habían estado allí, o incluso revelar la identidad del Lupin Werewolf. Pueden los dementores usar magia. Ivan murmuró para sí mismo, levantando su mano derecha. A través de su visión borrosa, pudo ver que la carne podrida y arrugada de su brazo estaba casi pegada a sus huesos, y sus dedos cubiertos de costras estaban apretados alrededor de una varita. Todo está en el aire. Ivan sacudió su brazo y apuntó a Peter. Tan pronto como se pronunció el encantamiento, la magia de Ivan se activó rápidamente, pero cuando llegó a su varita, encontró cierta resistencia y su magia se volvió intermitente. Afortunadamente, pudo seguir las instrucciones de la varita y soltarla, golpeando a Peter. Peter ahora estaba acurrucado en un rincón bajo la tortura del dementor. Cuando fue golpeado por la luz blanca, comenzó a convulsionar y temblar. Duró un tiempo antes de que Peter se desmayara. Ivan observó la reacción inusual de Peter al ser golpeado por el encanto de la memoria, luego pensó en la oscura sensación que había sentido al lanzar el hechizo y tuvo un mal presentimiento al respecto. No estaba muy seguro de cómo cambiaría la magia cuando se usara en forma de dementor. Además, la varita de Ron, como la suya, tenía plumas de unicornio en el corazón y era un enemigo natural de los dementores, una criatura malvada. Parece que es mejor no lanzar hechizos casualmente de esta forma. Iván no pudo evitar llorar por Peter por un segundo, suspirando para sí mismo. Durante este retraso, los dos aurores que custodiaban el observatorio escucharon la conmoción y corrieron hacia él. Miraron a Peter, que estaba tirado en el suelo, y se pusieron nerviosos. Uno de los aurores comprobó la respiración de Peter y suspiró aliviado. Se volvió para mirar a los dementores y preguntó con el ceño fruncido, está bien, solo se desmayó. ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Alguien entró, para salvar a Peter? Y se escapó. Yvonne respondió entrecortadamente, inclinándose hacia adelante imitando a los dementores. Los dementores que flotaban alrededor no discutieron, para las criaturas sin vista, solo sabían que alguien se había deslizado en el observatorio y los había atacado con un Patronus Charm, y luego se había escabullido. ¿Qué? ¿Alguien está tratando de rescatar a Peter Pet y Greu? Los dos aurores recordaron la identidad de Peter como mortífago y se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Sirius, por otro lado, estaba confundido. Estaba preocupado cuando los aurores interrogaron a los dementores, pero los aurores llegaron a la misma conclusión. Los dementores, sin embargo, a menudo eran sinónimo de caos, y Sirius no se sorprendió cuando se enteró. Estaba a punto de ser despejado de toda sospecha, por lo que no había necesidad de salvarlo. La única persona que pudo salvar fue Peter. Los aurores pensaron lo mismo, por lo que no dudaron de las palabras de Iván y dirigieron su atención al inconsciente Peter. Uno de los aurores agitó su varita e invocó una palangana de agua para regar a Peter, con la intención de despertarlo y preguntarle sobre lo que había sucedido. A Iván y Sirius vieron esto y se pusieron nerviosos. Iván no estaba seguro de si su encantamiento de memoria anterior tendría el efecto deseado. Sirius no tenía idea de que Peter estaba bajo el encanto de la memoria y estaba preocupado de que Peter revelara la presencia de Harry. Bajo la mirada de todos, Peter se despertó lentamente. Sin embargo, su expresión era extraña y sombría en la noche. Miró alrededor de la habitación y se burló. Tonto ignorante, el señor oscuro regresará. Las repentinas palabras de Peter hicieron que los rostros de los dos aurores cambiaran, y un escalofrío les recorrió la espalda. Luego, despertaron violentamente y golpearon a Peter en la cara para despertarlo. Después de todo, ¿quién tú sabes había estado muerto durante más de diez años y nunca podría regresar? Después de recibir dos puñetazos, la cara de Peter se volvió muy inexpresiva. Miró nerviosamente a los aurores frente a él y murmuró para sí mismo confundido. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Amnesia de Peter Petty Greu, ¿y quiénes son ustedes? ¿Por qué me atan? El rostro de Peter se volvió más y más aturdido mientras trataba de liberarse de las cuerdas. Las palabras de Peter sorprendieron a los dos aurores. Miraron a Peter con recelo y lo interrogaron con severidad. No finjas. Será mejor que nos digas quién vino a rescatarte. Peter estaba tan confundido por sus preguntas que realmente no entendía de qué estaban hablando. Fragmentos y fragmentos de recuerdos pasaron por su mente, pero estaban demasiado dispersos para conectarse. Sin embargo, los aurores creyeron unánimemente que Peter estaba fingiendo. Después de todo, ¿cómo podría haber tal coincidencia de que alguien con información privilegiada perdiera la memoria tan pronto después de que algo salió mal? Sé honesto ahora. ¿O quieres que lo hagamos de la manera difícil? Amenazó el auror, su rostro oscuro. El otro auror estaba aún más impaciente. Agitó su varita y un rayo de luz negro golpeó el muslo de Peter. Ah, Peter dejó escapar un agudo grito de dolor. Su rostro se puso morado y rodó por el suelo, suplicando piedad. Sin embargo, sin importar cuánto lo torturaron los dos aurores, Peter permaneció ignorante y comenzaron a creerle. Peter Pettigrew debe haber sabido algo importante sobre ya sabes quién o los mortífagos, para que alguien viniera a rescatarlo, dijo uno de los aurores después de un momento de silencio. Es muy probable que se haya dado cuenta de que no podía salvar a Peter, así que lanzó el encantamiento de la memoria para hacer que Peter olvidara todo. Otro aurora sintió con la cabeza. Parecían como si acabaran de tragarse una mosca. Sabían lo importante que era Pedro para ellos. Los superiores les habían advertido repetidamente que tuvieran mucho cuidado, pero no esperaban que algo saliera mal en unas pocas horas. Todo fue culpa del maldito diario El Profeta. Si no hubieran corrido la voz sobre Peter, los mortífagos no habrían sabido que estaba en Hogwarts tan rápido. Quédate aquí con Peter. Voy a reportarte. Después de un poco de discusión, los dos aurores decidieron reportar el incidente a los superiores y solicitar más mano de obra, así como algunos profesionales para ver si Peter estaba realmente bajo el encanto de la memoria. A Iván, que flotaba disfrazado de dementor, escuchó sus conclusiones y frunció el ceño. Si Peter realmente hubiera perdido la memoria, podría haber causado muchos problemas más adelante en la oración. Iván no esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Accidentalmente había dejado inconsciente al hombre. Sin embargo, la marca tenebrosa de Peter debería servir como evidencia, y el ministerio había terminado de tomar su declaración. Iván solo esperaba que la audiencia saliera bien. Mientras ella pensaba, Iván trató de engañar a los dementores haciéndoles creer que se estaba escondiendo en las sombras, luchando por el bien de su tribu y luego escapando lo más rápido posible. Puntos suspensivos. Al mismo tiempo, en el Salón Gryffindor, el trío, que acababa de meterse en problemas, se escondía en un rincón y discutía lo que había sucedido. Menos mal que los dementores no nos persiguieron todo el camino, o nos habrían atrapado. Harry recordó la emoción de ser perseguido por los dementores, con el rostro pálido. «Así que deberías haberme escuchado y no haber ido a ninguna parte» exclamó Hermión, mirando a Harry. Aunque ella fue quien adivinó dónde estaba retenido Sirius, no puso en riesgo a Harry y Ron, y no habría ido si no hubiera sido capaz de detenerlo. Harry frunció los labios y no respondió, ¿cómo podía confiar en que Sirius estaría retenido allí con tantos dementores reunidos alrededor del observatorio? Ron, el más miserable del trío, se derrumbó y se cubrió la cabeza con las manos, su expresión peor que si hubiera estado llorando. «O uno, perdí mi varita. Si mamá supiera esto, me mataría a golpes. ¿Qué tal si te compro una varita?» preguntó Harry tímidamente, rascándose la cabeza. Harry se sintió mal por haber perdido la varita de Ron cuando fue él quien sugirió el plan de Sirius. No se trata de comprar una varita, Harry. La varita de Ron fue recogida por un dementor, y si el dementor se la hubiera dado a los aurores, habrían descubierto dónde estábamos. Hermión se enfureció. «¿Qué debemos hacer?» preguntó Harry con ansiedad, habiendo recordado esto por Hermión. Ron estaba aún más devastado, ya que era su varita la que se había caído, y se preguntó si terminaría en Azkaban, justo cuando los tres estaban preocupados. Una voz impotente sonó detrás de ellos. «¿Qué vas a hacer?» «La próxima vez, aprende una lección, te advertí que no vieras a Sirius por un tiempo». Alarmados, Harry y los demás se giraron para encontrar a Ivan de pie detrás de ellos. «Ivan, ¿escuchaste todo? ¿Y cuando te pusiste detrás de nosotros? ¿Por qué no te vi?» Harry parecía avergonzado. Le había prometido a Ivan que no iría a Sirius, y ahora había roto su promesa. Ivan negó con la cabeza, evitando la pregunta de Harry, luego se volvió hacia Ron y le arrojó la varita. «Sólo puedo culpar a tu falta de vigilancia. Si yo fuera tu enemigo, ya estarías muerto». «No, Ron, tu varita». Ron se apresuró a atraparla, y cuando vio que realmente era la varita que había dejado caer antes, miró a Ivan con entusiasmo. «¡Oh, Dios mío, lo recuperaste! Muchas gracias. Tú eres quien me salvó la vida». Ron lloró mientras pesaba la varita, sintiéndose vivo de nuevo. «Ivan, ¿cómo encontraste esta varita? Pensé que un dementor la recogió» preguntó Harry con curiosidad. «Lo recogí cerca del observatorio. Tal vez el dementor se divirtió lo suficiente» explicó Ivan. «¿Así que también estabas en el observatorio?» Y cuando Peter trató de revelar la identidad del profesor Lupin, comenzó a gritar como loco porque le habías hecho algo. Hermión fue lo suficientemente sabia para entender lo que estaba pasando. Incluso sospechó que Ivan era responsable de que los dementores fueran convocados mientras los cazaban. El regreso de Tumbledore, Harry y Ron también se dieron cuenta de esto y voltearon a mirar a Ivan con desconcierto. No habían sido conscientes de la presencia de Ivan en el observatorio. «Ivan, ¿cómo diablos hiciste eso?» Hermión le preguntó a Ivan con curiosidad. «Sólo se necesitan algunos hechizos especiales para hacerlo. Esos dementores no son muy inteligentes, así que no es tan difícil engañarlos», dijo Ivan vagamente, con la intención de engañarlos. «Correcto, Harry. Compórtense y no vuelvan a buscar a Sirius. Puede que te haya cubierto esta vez, pero los aurores no han dejado de buscar al hombre que se coló en el observatorio». Harry y los demás asintieron rápidamente. A pesar de sus muchas preguntas, no se atrevieron a investigar más debido a su conciencia culpable. Hermión arrojó los libros que llevaba sobre la mesa y aplaudió. «Ahora que eso está resuelto, es hora de ponerse manos a la obra». Iván miró los gruesos libros sobre la mesa y se quedó sin habla. «Los juicios de los casos importantes modernos, como aplastar a su oponente en la corte, la ley revisada en 1983, brujería, el autocultivo de los defensores. Sólo voy a testificar en la corte. No creo que tenga que leer todos estos libros, o sí». Harry miró el grosor de los libros y sintió una inexplicable necesidad de huir. «¿Pero sabes cómo ser un testigo apropiado?» preguntó Hermión, mirándolo mientras abría el libro sobre técnicas de defensa excelentes y ojeaba las páginas, señalando el contenido. «He visto la defensa de más de 100 casos importantes, y estoy dispuesto a apostar que el abogado de Peter hará todo lo posible para dificultarle las cosas en la corte. Él detectará las fallas en su defensa, e incluso tratar de engañarte para que saques una conclusión equivocada. Es por eso que tienes que estar preparado antes de una audiencia adecuada. Incluso un ligero aumento en las probabilidades sería bueno» añadió Hermión. «Pero, ¿quién va a encontrar un defensor para Peter Petty Greu?» Ron se burló. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, Hermión lo reprendió. «La madre de Peter todavía está viva». Cuando descubrí en los archivos mágicos que Peter había desaparecido, el ministerio le otorgó una orden de Merlin de primera clase, que recibió la madre de Peter. E incluso si nadie contratara a un abogado para Peter, en la corte encontraría uno para él. Harry miró los libros apilados sobre la mesa con una mueca, nunca le había interesado la lectura, y mucho menos leer libros extraescolares tan aburridos. Para ayudar a Sirius, Harry recogió pacientemente uno de los libros y lo ojeó. Iván miró el grosor de los libros sobre la mesa y se lamentó por Harry por un segundo, pensando que estaría ocupado por unos días. Cuando Iván suspiró, se giró para ver a Hermión mirándolo fijamente. «¿Qué pasa, Hermión?» Iván preguntó con curiosidad. «Si no me equivoco, Iván, eres un testigo importante de la captura de Peter Petty Greu». Hermión dijo con confianza mientras empujaba el libro sobre la revisión de las leyes mágicas británicas en las manos de Iván. «Espera, no tengo que mirar, ¿verdad?» La boca de Iván se torció. No había esperado que Hermión se volviera contra ella. Tenía demasiado en su plato últimamente para estar de humor para aprender las leyes y regulaciones mágicas, ea Iván no pensó que el abogado de su oponente lo dejaría perplejo. «Entonces, ¿sabes cómo funciona la corte y exactamente cuántos crímenes cometió Peter?» Preguntó Hermión. A Iván abrió la boca para responder, pero no sabía casi nada sobre los procesos judiciales occidentales, y mucho menos los del mundo mágico. «Bien, lo leeré». Iván finalmente suspiró y se resignó a leer el libro. De repente recordó que, con Dumbledore lejos, el abogado de Sirius tendría que ser encontrado el mismo, y nunca estaba de más conocer las reglas. Hermión se sentó junto a Iván y amablemente le explicó las disposiciones legales del caso, anotando los detalles necesarios. Aparentemente, la pequeña bruja ya había terminado de leer todo el libro. Al ver la seriedad de Hermión, Iván abandonó su actitud poco entusiasta y comenzó a estudiar diligentemente. Iván se enteró de que los juicios existentes del ministerio eran similares a los de los mugles, pero mucho más sencillos. Sin embargo, esto era normal. Sólo había tanta gente en el mundo mágico británico. No había necesidad de pasar por tantos problemas. Durante el curso de sus estudios en leyes mágicas, Iván no se olvidó de vigilar la condición de Peter, y se tomaba el tiempo de transformarse en un búho todos los días para espiarlo. Peter, que estaba encarcelado en el observatorio, se veía muy lamentable. Parecía haber sido torturado por los dementores, y parecía estar aturdido. Los investigadores del ministerio de magia confirmaron que la memoria de Peter estaba defectuosa y que no estaba fingiendo. Iván miró a Peter y pensó en la traición de su amigo. Se preguntó si esto era una retribución. Iván no se quedó mucho tiempo y pronto regresó al castillo y se dirigió a la oficina del director. Si sus cálculos fueran correctos, hoy sería el día en que la orden de Merlin respondiera a su carta. Un montón de cucarachas. Iván recitó hábilmente la contraseña para entrar a la oficina del director, y la pesada estatua del guardián giró lentamente para dar paso a la entrada. Iván entró como siempre lo hacía, y luego su rostro se endureció y se detuvo. Había un montón de basura en la oficina central, y para su sorpresa, Dumbledore, quien había estado desaparecido por mucho tiempo, estaba sentado en una silla leyendo una carta. Fox, un ave fénix con plumas de color rojo dorado, se posaba cariñosamente en su hombro y, de vez en cuando, emitía ruidos bajos como si quisiera decir algo. Profesor Dumbledore. Iván preguntó tentativamente, sin saber si el anciano frente a él era realmente el profesor Dumbledore. Pero presumiblemente cierto, ya que Fox nunca había sido tan cariñoso con él. Soy yo, Hales. Dumbledore dejó de hacer lo que estaba haciendo, se giró para mirarlo y asintió. Dumbledore, ¿qué?, me postuló para ministro de magia. Por fin has vuelto. Iván soltó un lento suspiro de alivio. En ausencia de Dumbledore, estaba aterrorizado todos los días de que algo saliera mal. Parece que han pasado muchas cosas en mi ausencia, y aunque he podido aprender algunas cosas del diario El Profeta, me temo que no son lo suficientemente precisas, dijo Dumbledore significativamente, mirando las cartas y papeles en la mesa. Sin saber exactamente cuánto sabía Dumbledore, Iván comenzó desde el principio. Profesor, aquí está la cosa. George y Fred me dieron un mapa mágico que muestra los nombres de las personas, y mientras lo miraba, accidentalmente encontré un nombre en la cabeza del ratón de Ron. Iván dio un relato poco entusiasta de su descubrimiento de la identidad de Peter, así como de los acontecimientos de los últimos tiempos y cómo los había tratado. Dumbledore aplaudió cuando se enteró de que Iván había podido identificar a Peter con sólo un nombre del mapa del merodeador y el conocimiento de la transformación de Animagus. ¡Qué brillante deducción, Hales! Minerva estaría tan orgullosa de ti si descubriera que estás usando su conocimiento de transformaciones. Severus tenía razón, eres un genio exclamó Dumbledore, mirando a Iván con gran emoción. Habían pasado muchos años desde que conoció a un joven mago tan talentoso. Entre sus alumnos, Tom era el único que podía competir. No, ante este pensamiento, Dumbledore negó con la cabeza, pensando que incluso cuando Tom tenía la misma edad, su fuerza y temperamento eran muy inferiores a los de Iván. En ese momento, Tom tenía sus propias ideas y le gustaba ser inteligente, pero aún podía adivinar lo que pensaba la otra parte. Ahora, sin embargo, cuando se trata de Iván, Dumbledore está más cansado que nunca. Este joven mago es tan escurridizo como la niebla. A veces, el comportamiento de Iván le hacía sentir que el joven mago era un apasionado de la fama y el poder. En otros momentos, sin embargo, Iván parecía indiferente, como si no quisiera nada más que concentrarse en sus estudios. En resumen, el comportamiento de Iván en los últimos años, sólo puede describirse como el premio anual a la confusión mágica. Iván no se atrevió a aceptar los elogios del anciano profesor y muy modestamente afirmó que sólo había hecho una pequeña cantidad de trabajo que realmente no valía la pena mencionar. De este incidente, Iván aprendió por las malas que cuanto mayor es la habilidad, mayor es la culpa. Él era sólo un niño. ¿Cómo podría Dumbledore culparlo por la caída de Sirius? No tenía conciencia. Iván miró a Dumbledore con resentimiento en sus ojos. Dumbledore, sin embargo, tenía una piel notablemente dura y parecía no notar el resentimiento en los ojos de Iván mientras continuaba haciendo preguntas detalladas. Dumbledore siente especial curiosidad por saber cómo Iván logró convencer al diario El Profeta de que informara sobre Peter Pettigrew a gran escala, ejerciendo así presión sobre el ministerio. Cabe señalar que el diario El Profeta siempre había sido el portavoz del ministerio, y era imposible no consultar con el ministerio acerca de una primicia tan importante. A Iván estaba avergonzado por la mención de Dumbledore del diario El Profeta. Profesor, no va a creer esto, pero el editor en jefe del diario El Profeta ha expresado su pleno apoyo a su candidatura a ministro de magia debido a un malentendido. ¿Qué? Me postulo para ministro de magia. Atónito, Dumbledore miró a Iván con una expresión extraña. No podía entender que le había dicho Iván para causar tal malentendido. No es de extrañar que haya visto el informe del diario El Profeta sobre los tratos turbios del ministerio, como la mala gestión de los dementores por parte del ministerio, los frecuentes disturbios de los dementores, la supuesta corrupción de los funcionarios de alto rango, etc. En ese momento, pensó que era extraño, pero ahora lo entendió. A Dumbledore le empezó a doler la cabeza al pensar en las travesuras de Iván. Comenzó a preguntarse si había hecho lo correcto al dejarle esto a Iván. Iván parecía haber manejado bien la situación, mejor de lo que originalmente pretendía, pero también había causado muchos problemas. El ministro de Magic Fatch siempre había sido cauteloso con él, y ahora las acciones de Iván habían causado una ruptura entre ellos. También tuvo que dar explicaciones al diario El Profeta. Después de todo, tenía demasiado en mente para ser ministro de magia. Con ese pensamiento en mente, Dumbledore de repente se alegró de haber regresado a tiempo, o quién sabe qué habría pasado. Iván sabía que estaba equivocado, y antes de que el viejo profesor pudiera preguntar, abrió su corazón, indicando que su ingenuidad no era fácil. Tratando de convencer al profeta, intrigando contra el ministro de dulces mágicos y limpiando el lío en el que está Harry. Si Dumbledore hubiera llegado unos días tarde, habría muerto en el acto. ¿Es eso así? Dumbledore pareció sorprendido por la queja de Iván y le pasó una carta por encima de la mesa antes de continuar. Hubiera pensado que te sentirías cómoda con este tipo de vida. Después de todo, no recuerdo haber enviado nunca una carta de nominación a la orden de Merlin. Ejen, tendrás que preguntarle al ministro Fudge. Él pensó que era necesario recomendarme por mi servicio a la comunidad mágica, por lo que sugirió que solicitemos una orden de Merlin de primera clase para mí. Iván miró las cartas sobre la mesa, su expresión no cambió, y rápidamente le pasó el dinero a Fudge. ¿Cómo podría un impostor como él rechazar la amabilidad del ministro Fudge? Dumbledore sospechaba mucho y no creía que Fudge fuera tan amable, especialmente porque a Iván le había estado haciendo la vida difícil al ministro de magia últimamente. Sin embargo, Merlin mencionó el nombre de Fudge en su respuesta, que era lo que más lo desconcertaba. ¿Profesor Dumbledore ha aceptado la orden de Merlin la nominación? Iván preguntó con cautela, ya que esto era una cuestión de leyenda. Todavía no hay una conclusión, y no considerarán emitirla hasta que termine el juicio y Peter Pettigrew sea condenado, respondió Dumbledore casualmente, sin molestarse en continuar con el asunto. Se toleró la impostura de Iván de solicitar la orden de Merlin con su nombre. Cuando entregó la carta mágica a Iván, sospechó que Iván podría usarla para otra cosa. Es sólo que pensó en tantas posibilidades y nunca esperó que Iván las usara en esta. La carta de Nick Flamel y los seis rocauses. Iván se sintió decepcionado al saber que la orden de Merlin todavía estaba considerando una nominación. Sin embargo, dado que no se negó, significaba que todavía había esperanza. Calculó que cuando el polvo se asentara sobre Peter Pettigrew, recibiría su orden de Merlin. Mientras Iván pensaba en esto, se sorprendió al ver a Dumbledore entregándole otra carta. Iván estaba desconcertada. La habían pillado por algo más, o algún bastardo escribiendo para quejarse de él. Varias posibilidades pasaron por la mente de Iván. Cogió el sobre y leyó su contenido. Nick Flamel, Iván leyó las letras doradas al final del sobre, luego miró a Dumbledore sorprendida. Entendió quién era Nick Flamel, por supuesto, pero fue por eso que le resultó difícil de creer. No tenía tratos con este alquimista de fama mundial, entonces, ¿por qué le enviaría una carta? ¿Recuerdas el giratiempo que rompiste? Preguntó Dumbledore. Iván asintió, recordando vagamente sus sospechas anteriores y las confirmó. El señor Nick Flamel lo arregló. Sí, acudí a mi viejo amigo Nick específicamente para pedirle ayuda. Dumbledore asintió, luego sonrió y continuó, se sorprendió por un momento de que pudieras dañar el giratiempo hasta este punto. Iván se rascó la cabeza avergonzado. Todo se debió al poder del sistema que el giratiempo había roto tan gravemente. Sin embargo, la existencia del sistema seguía siendo un secreto absoluto, por lo que probablemente tendría que asumir la culpa. Así que él y yo hablamos mucho sobre ti, y cuando me enteré de que también tenías talento en el campo de la alquimia, mi viejo amigo deseaba conocerte. Si fueras tan amable. Los ojos azules de Dumbledore bajo sus anteojos de media luna miraron a Iván, esperando su respuesta. Por supuesto, me sentiría honrado. Iván se llenó de alegría y estuvo de acuerdo sin dudarlo. Le preocupaba que su alquimia se hubiera topado con un cuello de botella y que no pudiera progresar sin alguien que le enseñara, y ahora Nick Flamel quería verlo. ¿Cuándo podemos ver a mi maestro? Preguntó Iván rápidamente. La velocidad con la que a Iván cambió de opinión sorprendió a Dumbledore, ya que aún no había mencionado que Nick tenía la intención de tomarlo como discípulo. Dumbledore sacudió la cabeza con impotencia. Todavía no, Ulse. Tendrás que terminar tu educación por un tiempo, así que espera hasta las vacaciones de verano, y estaremos fuera por un tiempo, así que tendrás que convencer a tu madre y estar preparado. Dumbledore dijo sombríamente. Iván se tranquilizó. Aunque sentía que sus clases de tercer año eran opcionales en su nivel actual de magia, considerando su GPA, decidió ser paciente y esperar hasta las vacaciones de verano. Dumbledore vio la reacción de Iván y asintió para sí mismo. Había esperado que Iván estuviera más ansioso, pero el chico fue más paciente de lo que esperaba. De todos modos, el resto está en esta carta de Nick. Si no hay nada más, puedes volver. Dumbledore dijo, agitando su mano. Lo dejó a usted, profesor. Iván colocó la varita de saúco sobre la mesa y, después de pensarlo un momento, sacó el giratiempo. Este giratiempo pertenece al Ministerio de Magia, después de todo, y no hay necesidad de que él fuerce la mano de Dumbledore. Dado que Nick Flamel pudo arreglar el giratiempo, es probable que supiera cómo crear el tiempo. Llamó a Nick Flamel maestro de una manera deliberadamente tentativa, pero Dumbledore no se opuso, lo que indica que Nick Flamel quería tomarlo como estudiante. Con eso en mente, Iván salió de la oficina del director. Dumbledore miró las cosas de Iván sobre la mesa y lo vio desaparecer en la oficina del director. Con un estruendo en la puerta, la oficina del director volvió al silencio. Dumbledore se quedó en silencio por un momento, luego rozó suavemente la palma de su mano sobre el escritorio, y un diario con agujeros en el medio y una diadema sin brillo apareció sobre el escritorio. El tercero susurró Dumbledore, extendiendo su otra mano, que había estado escondida en su manga. Lo extraño fue que la palma estaba carbonizada y emitía una aura negra tenue. En el pulgar había un anillo incrustado con una gema negra. Dumbledore extendió la mano y quitó el anillo, colocándolo al lado de la diadema y mirando los tres objetos en silencio. Desde que Iván destruyó el diario y la diadema en su primer año en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, había descubierto el secreto de la inmortalidad de Lord Voldemort, la creación de Horrocruxes. Como había dos de ellos, podría haber un tercero, un cuarto o incluso más. Esta comprensión hizo que un escalofrío recorriera la columna de Dumbledore. Dividir un alma completa no fue una tarea fácil, por lo que la creación de un Horrocrux fue extremadamente perversa y requirió el uso del asesinato y otros medios nefastos para destrozar la propia alma y separar una parte del alma del cuerpo, sellándola dentro del cuerpo. Horrocrux. Las almas completamente divididas se volvieron extremadamente inestables, y crear múltiples Horrocruxes requirió no sólo el dolor de múltiples almas divididas, sino también el impacto emocional en el creador. Se podría decir que Lord Voldemort fue llevado a la locura para escapar de la muerte. Dumbledore murmuró esto para sí mismo con una mezcla de lástima y emoción, aunque la cantidad de Horrocruxes significaba que Voldemort sería difícil de matar. Después de todo, mientras hubiera un Horrocrux, Tom podría sobrevivir sin importar nada. Afortunadamente, los dos Horrocruxes elegidos por Voldemort le dieron algunas pistas, lo que hizo que su búsqueda de los Horrocruxes restantes fuera mucho más fácil. La diadema de Ravenclaw era una de las reliquias de los cuatro grandes, y el diario se utilizó para registrar la vida de Tom como estudiante. Dado que Tom eligió estos dos elementos como Horrocruxes, es probable que otros Horrocruxes no se eligieran al azar, sino que fueran más valiosos o conmemorativos. Además de la espada de Gryffindor, Dumbledore sospecha que varios otros artefactos probablemente se usaron como Horrocruxes. No olvidó que Tom había regresado a Hogwarts para postularse para el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, y se sorprendió al saber que probablemente Tom estaba buscando la espada de Gryffindor para guardar la corona de Ravenclaw. Si ese fuera el caso, habría al menos cinco Horrocruxes, murmuró Dumbledore para sí mismo, con los ojos cerrados pensando. Los ojos de Dumbledore se abrieron de golpe, como si acabara de pensar en algo, y brillaron con una luz extraña. No, tal vez seis. Las tres reliquias de la muerte, la piedra de la resurrección El ceño de Dumbledore se arrugó ante la posibilidad, y golpeó su largo dedo índice sobre el escritorio con un ruido sordo. Aunque no quería creerlo, su mente racional le dijo que probablemente Harry era uno de ellos. Dumbledore suspiró lentamente y su rostro pareció envejecer por un momento. La magia en su cuerpo se disipó inconscientemente, y el espacio a su alrededor se volvió algo opresivo. Pronto, sin embargo, el sonido del canto llenó la tranquila oficina. Fox, encaramado en el hombro de Dumbledore, había notado la palma ennegrecida de Dumbledore y agitaba ansiosamente sus alas mientras volaba hacia la mesa. Gotas de lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas y sobre su piel ennegrecida. El sonido chisporroteante de la corrosión continuó, y un extraño gas negro escapó de su palma. Parecía ser suprimido y retraído, pero las marcas carbonizadas no desaparecieron. El dolor de Fox creció y más lágrimas cayeron, pero fue en vano. Está bien, zorro. Dumbledore calmó al Fénix rojo dorado con su mano buena. Él había esperado que esto sucediera. La magia que Voldemort colocó en el horrocrux fue extraordinaria y no se pudo eliminar por medios convencionales. Infórmale a Severus y tráemelo, Fox. Dumbledore dijo de repente, su única esperanza ahora era comenzar con la poción y ver si podía encontrar una solución. El Fénix rojo dorado asintió y desapareció de la oficina del director en un destello de llamas. No mucho después, ocurrió una explosión en el espacio vacío y las llamas se expandieron rápidamente en una forma humanoide. Cuando las llamas se extinguieron, un Snape vestido de negro apareció en la oficina del director. Para sorpresa de Dumbledore, Snape todavía estaba preparando la poción y tenía rasguños en la ropa. El rostro de Snape estaba sombrío cuando arrojó los restos de la poción sobre la mesa y preguntó con tristeza, ¿por qué me enviaste este pájaro de pelaje rojo con tanta prisa? Estaba preparando una poción muy valiosa en el sótano cuando este Fénix apareció de repente frente a él. Sin preguntar, agarró su ropa y lo teletransportó a la fuerza. Dumbledore no respondió, simplemente levantó su palma ennegrecida. ¿Estás herido? Las pupilas de Snape se contrajeron. Sí, como puedes ver, Dumbledore asintió. Ignorando el incidente anterior, Snape agarró el brazo de Dumbledore y lo examinó de cerca. ¿Cómo están tus heridas? Preguntó Dumbledore. Es muy difícil. Es un tipo extremadamente especial de magia oscura. Puede erosionar tu magia, hacerla más fuerte y es muy difícil de erradicar. Recuerdo una poción que podría tener algún uso, pero sólo se puede contener. Snape examinó la poción por un rato, luego sacudió la cabeza lentamente. Es suficiente. Dumbledore retiró su mano, algo mejor de lo que pretendía. De todos modos, gracias, Severus. Snape lo observó con preocupación mientras se giraba y se iba. Fox pensó que era demasiado lento y lo llevó. Cuando Snape regresó aproximadamente media hora después, sostenía una taza de prueba llena de un rico líquido dorado. Necesito beber esto, preguntó Dumbledore, tomando la poción de Snape y bebiéndola de un trago. Cuando el espeso líquido dorado entró en su boca, se convirtió en una cálida corriente que se extendió por todo su cuerpo. Al mismo tiempo, Snape tomó la mano carbonizada de Dumbledore y la colocó encima de la varita. Lanzó un hechizo y el aura negra de su mano se desvaneció gradualmente, al igual que las anormalidades en su piel. Gracias, tu poción es muy útil, Severus. Me siento mucho mejor dijo Dumbledore apreciativamente, habiendo sentido algo de la condición de su cuerpo. Eso es sólo tu imaginación, el rostro de Snape estaba helado, y no tenía intención de consolar al centenario. Sólo estoy suprimiendo temporalmente los efectos de esta magia negra. Sólo se fortalecerá día a día. Después de aproximadamente un año, volverá a actuar. No habrá nada que podamos hacer para contenerlo. Dumbledore tomó en serio la advertencia de Snape, pero no reaccionó. Estaba mirando la palma carbonizada, examinándola como si fuera algo interesante. La actitud indiferente de Dumbledore desanimó a Snape, y dudó un momento antes de preguntar. ¿Cómo fue exactamente que te golpearon? Simplemente no podía imaginar a nadie en el mundo mágico actual capaz de lastimar a Dumbledore y dejar una magia oscura tan poderosa en sus manos. Dumbledore señaló directamente los artículos sobre la mesa. Snape miró hacia abajo y vio el diario, la diadema y el anillo en su escritorio. Estaba familiarizado con Diaden y Diaden, dos horrocruxes destruidos por Ivan Als el trimestre pasado, y el anillo extra era fácil de adivinar. ¿Este anillo es el tercer horrocrux del Señor Oscuro? ¿Es eso lo que te lastimó? Snape pudo decir de un vistazo que el anillo había sido imbuido con una poderosa magia oscura, presumiblemente un gatillo. Deberías poder ver que está hechizado, así que ¿por qué tocarlo? Snape exigió, mirando a Dumbledore. Este horrocrux fue escondido por Tom en la casa de la familia Gaunt. Estaba encantado con un antiguo amuleto que despertaba el interés de cualquiera que lo encontrara y lo activaba. ¿Qué arreglo tan exquisito? exclamó Dumbledore. Tom lo había sorprendido. Cuanto más obsesionada esté una persona, es más probable que caiga en la trampa. No podía rechazar a Ariana una vez más, y mucho menos a la tríada de la muerte, que era la promesa que le había hecho a su mejor amigo. Por lo tanto, el uso de Tom de la piedra de la resurrección para preparar la trampa fue una sorpresa. Al mismo tiempo, Dumbledore estaba muy contento de que Tom no colocara al azar un horrocrux en el suelo, ni lo arrojara a un arroyo para que siguiera la corriente, sino que, eligió un lugar específico, como el recipiente de un horrocrux, o de lo contrario él habría sido sorprendido. Snape miró a Dumbledore, quien todavía estaba de humor para admirar al señor oscuro, y se sintió ansioso y enojado. Un niño de doce años podría destruir dos horrocrux exileso y, sin embargo, pereciste con este anillo. Parece que incluso el mago blanco más grande del mundo mágico no es mejor que esto. PD, muchas gracias por el millón de monedas iniciales otorgadas por el maestro de la liga de plata, DSF23DD. El ángel estaba muy emocionado y nunca pensó que este libro recibiría una recompensa tan grande. Maestro de la muerte no digas eso, Severus. Deberías ser más indulgente con un anciano. He sido conocido por cometer errores ocasionales. Dumbledore no dio más detalles sobre el asunto de las tres reliquias. Snape se burló de él, luego recordó algo y su expresión cambió. Miró al anciano con desconfianza. No, tus heridas fueron infligidas hace varios días, de lo contrario no habrían empeorado tanto, pero te vi hace apenas dos días. Los ojos de Snape se entrecerraron mientras la interrogaba. Me lastimé y no pude ver a los demás, explicó Dumbledore vagamente, tocando el anillo dorado y mirando los agujeros quemados y las grietas. Le tomó mucho tiempo e innumerables intentos encontrar una manera de destruir el horrocrux, el encantamiento mordedor de fuego. Al no haber usado magia oscura durante décadas, casi había olvidado cómo usarla. Así que realmente no eras el que me encontré hace dos días, preguntó Snape, luciendo molesto. Dumbledore no dijo quién era, pero Snape pudo clasificar los posibles candidatos en su mente, y cuando se combinó con su comportamiento extraño reciente, pudo llegar a una conclusión. ¿Fue a Ivan Als, el pequeño demonio, usó la poción multijugos para disfrazarse de ti, a instancias tuyas? Preguntó Snape con confianza. Elogiarse a sí mismo y darle a Gryffindor unos cientos de puntos parecía algo que a Ivan Als haría. La boca de Snape se torció al recordar cómo se había quejado con ella hace dos días. Pero, como se enteró Ivan Harris de ese pacto, Snape estaba confundido. Se suponía que él y Dumbledore eran los únicos que sabían sobre esto. Snape pensó en la respuesta de Ivan. La otra parte parecía estar diciendo, nuestro acuerdo siempre se ha mantenido. El rostro de Snape se oscureció cuando se dio cuenta de que había sido engañado. El hombre parecía haber respondido a su pregunta, pero no dijo nada. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Preguntó Dumbledore, levantando las cejas cuando notó que Snape se veía molesto. Snape no estaba preparado para hablar sobre su oscuro pasado, sino que cambió de tema al cuestionar la decisión de Dumbledore de asignar a una niña que aún no se había graduado a las funciones de directora, pero se las arregló para engañar al ministro de Fats mágico y a nosotros los profesores. Parece que ese niño era más adecuado para el puesto de director que tú, dijo Snape con sarcasmo. Ignorando el comentario sarcástico de Snape, Dumbledore parecía bastante complacido consigo mismo. ¿Crees eso, Severus? Esto te demuestra que elegí a la persona correcta. Pensé que tú o Minerva serían los que nos representarían, pero pensé que los niños preferirían un director diferente. A pesar de sus palabras, Dumbledore sabía muy bien que ni McGonagall ni Snape eran aptos para representarlo. McGonagall era poderosa y experimentada, pero tendía a ser conservadora e inflexible, a diferencia de Yvonne, que era poco convencional y completamente indiferente a las reglas. Snape, por otro lado, le guardaba rencor a Sirius y no era la persona adecuada para el trabajo. Por lo tanto, su elección de Ivan Hals fue un acto de desesperación, ya que no pudo encontrar una mejor pareja. Snape no podía soportar más las tonterías de Dumbledore, y quería preguntarle a Dumbledore cómo cumpliría su promesa en su condición actual. Snape se mordió la lengua, comprendiendo que el anciano había resultado gravemente herido en su intento de destruir al Señor Oscuro. Con eso, Snape sacudió su manga y se fue, dejando al director solo en su oficina. Dumbledore permaneció solo en sus pensamientos, pero no se detuvo en el asunto del horrocrux, ya que no estaba en condiciones de buscarlo. La mirada de Dumbledore cayó sobre las dos reliquias de la muerte en el escritorio, y después de un momento de vacilación, tomó la varita de Sauco y usó su magia para dibujar una línea vertical sobre el escritorio. Eventualmente, Dumbledore pensó en la capa de invisibilidad de Harry y agregó un triángulo alrededor de la línea vertical y el círculo. La débil fluorescencia mágica se unió para formar un patrón extraño que se parecía a un ojo triangular. La diferencia era que no había un globo ocular en medio de la pupila, sino una línea vertical. La varita de Sauco, la Piedra de la Resurrección, la capa de invisibilidad. Dumbledore susurra los nombres de las tres reliquias de la muerte, preguntándose qué misterio guardan. Cuenta la leyenda que quien posea todas las reliquias de la muerte se convertirá en el amo de la muerte. Sin embargo, aparte de la Piedra de la Resurrección, había estudiado en profundidad las otras dos reliquias de la muerte mientras estaba en posesión de ellas. Sin embargo, no ganó nada, como si las dos reliquias de la muerte fueran simplemente poderosos artefactos alquímicos, lo que le hizo dudar de la veracidad de los rumores. La posesión de todos los medios que tres objetos deben ser ensamblados, Dumbledore mira la imagen y se le ocurre que tal vez la combinación de las tres reliquias de la muerte podría causar que suceda algo mágico. Sin embargo, la Piedra de la Resurrección sufrió algunos daños en el curso de la destrucción de los Rokrux, y se desconoce si tuvo algún efecto. Puntos suspensivos. Al mismo tiempo, en el Salón Gryffindor, Harry, que había estado leyendo tantos libros que su cabeza daba vueltas, finalmente explotó. Jesucristo, ¿por qué pasó tanto tiempo aprendiendo sobre el derecho internacional británico y la ley de protección Mugle? No tiene nada que ver con este caso. Harry se quejó en voz alta. Sin embargo, fue rápidamente silenciado por Hermión, quien lo fulminó con la mirada y lo reprendió. ¿Cómo podría no serlo? Abre el libro y léelo detenidamente. Peter Pettigrew mató a trece Mugles, justo bajo la jurisdicción de la ley de protección Mugle, y su uso de armas de destrucción masiva en la calle para revelar la existencia de la comunidad mágica fue una violación de la ley internacional británica. Además, Peter era un mortífago y fue condenado por otros siete crímenes de guerra, todos los cuales están enumerados en el derecho internacional británico. Hermión luego miró a Harry con sorpresa. Según recuerdo, has estado leyéndolos durante casi una hora y todavía no los has memorizado, pd, el tercer post sale más tarde, sobre las once. Harry, dime la verdad, ¿me enseñaste en secreto a mis espaldas? Estos libros relacionados con la ley son tan tediosos, ¿cuánto tiempo he estado leyéndolos? Harry frunció los labios, sus ojos cada vez más mareados con los detalles. Pero has estado leyendo durante una hora, una hora, no necesité ni media hora para memorizar todo esto. Iban solo tardó quince minutos. La voz de Hermión se elevaba y pensó que Harry debía haber estado perdiendo el tiempo al no leer correctamente. No lees los periódicos. El juicio de Sirius es mañana. Solo tienes una noche. Hermión le recordó. Harry solo pudo cubrir su rostro con su libro y temblar ante la reprimenda de Hermión, sabiendo que su tiempo era limitado. Sin embargo, Peter Pectigrew tenía al menos veinte leyes y, debido a la complejidad de los complementos, tardó una hora en comprender el significado general de cada uno. ¿Cómo podría alguien recitar estos términos en quince minutos? murmuró Harry. Al ver que Harry no estaba convencido, Hermión se volvió hacia a Iban. Iban, que estaba leyendo el libro, miró hacia arriba. Por supuesto, había escuchado a Hermión hablando con Harry, y rápidamente estaba contando los diversos crímenes de Peter Pectigrew. La cláusula tres, cláusula veintisiete de la ley de protección Mugle establece que cualquier mago debe abstenerse de realizar magia en público en el mundo Mugle. Cláusula nueve, cláusula doce, cláusula cuarenta y tres. Mira, tenía razón, no, Hermión le dijo a Harry cuando a Iban terminó. Harry estaba devastado. Estaba allí cuando Iban leyó los libros. Sin embargo, la impresión que tenía Harry de Iban era que leía muy casualmente, pasando las páginas y mirándolas durante medio minuto como máximo. Parecía que sólo estaba actuando, pero a Iban ya había memorizado todo. Harry de repente sintió que el mundo era un lugar cruel para un holgazán como él. Tenía fuertes sospechas de que Iban no se había escapado de la cama la noche anterior para memorizar el libro. ¿De qué otra forma podría haber aprendido tan rápido? Iban no sabía que Harry lo estaba difamando a sus espaldas, y aunque a menudo se levantaba en medio de la noche para colarse en la biblioteca para consultar libros prohibidos, no era tan malo como para memorizar ciertas disposiciones legales. Quizás se debió al aprendizaje de oclumancia y al uso repetido de la tarjeta de experiencia del genio académico, pero Iban era muy consciente de que su memoria había mejorado sustancialmente. En circunstancias normales, uno no tendría memoria fotográfica, pero ser capaz de recordar cosas ordinarias después de leerlas un par de veces podría considerarse un talento. El uso de Hermión de él como modelo para la vida de Harry ciertamente lo estaba empujando. Además, no había necesidad de recitar los términos legales si ibas a comparecer como testigo, Hermión los estaba tomando demasiado en serio. Era sólo que Iban no tenía intención de interferir, y no había nada de malo en aprender más sobre eso para un mocoso como Harry, tal vez dudaría un poco la próxima vez que buscara la muerte. Puntos suspensivos. Temprano a la mañana siguiente, Harry despertó a Iban de su sueño. Ron se levantó temprano en la mañana y todavía estaba bostezando. ¿Qué estamos haciendo levantados tan temprano? Preguntó Iban, mirando el cielo del amanecer, deseando nada más que volver a la cama. Se está haciendo tarde. La sesión de la corte comienza en tres horas. El rostro de Harry había cambiado del suspiro de la noche anterior a uno lleno de energía y nervios. Tal vez tengamos que prepararnos y traer algo. ¿Y dónde está la sala del tribunal? ¿Has estado allí? Nervioso, Harry buscó debajo de su cama la capa de invisibilidad, preguntándose si debería ponérsela. Si las cosas iban mal y el caso de Sirius fallaba, podría salir vivo de esto. No te preocupes, no tendremos que traer nada. Regresaremos a más tardar en la noche. Y el profesor Dumbledore es el mago jefe del tribunal Vicengamot, así que vamos a ganar. Iban dijo tranquilizadoramente. El Vicengamot es el nombre del tribunal supremo del mundo mágico. Debido a la pequeña cantidad de magos y brujas en el mundo mágico, los tribunales a veces pasan meses sin un caso, por lo que no hay tribunales separados y todo el juicio se lleva a cabo en la sala del tribunal del ministerio. Los procedimientos fueron breves, tomando la forma de un interrogador haciendo una pregunta, el secretario tomando notas y el veredicto a mano alzada. Iban le estaba contando a Harry lo que había leído en los libros mientras caminaban hacia el gran comedor. Todavía no eran las seis y el gran salón estaba vacío, pero los elfos domésticos trabajadores estaban disponibles para servirles un abundante desayuno. Mientras Iban disfrutaba tranquilamente de la comida, Harry comía su desayuno mientras miraba la ley de protección Mugle, pensando que tenía algunos puntos más importantes que recordar y que no era demasiado tarde para comenzar a afinar sus habilidades. Una hora después, Dumbledore entró al gran comedor. En contraste con su estilo informal habitual, Dumbledore vestía un conjunto de túnicas magenta con tallas ornamentadas alrededor de los bordes y una delicada W plateada bordada en el pecho izquierdo. Iban sabía que era un disfraz de mago Vicengamot, que representaba el estatus de Dumbledore como mago jefe. —Profesor Dumbledore, usted será el pretor —preguntó Iban con curiosidad. —Como Dumbledore era nominalmente el funcionario de más alto rango en el Vicengamot, es probable que presidiera este juicio. Harry miró expectante a Dumbledore, esperando su respuesta. No, desafortunadamente, no recibí ese aviso. Dumbledore negó con la cabeza mientras los dos hombres lo miraban. Recién había regresado ayer y no tuvo tiempo suficiente para influir en los otros miembros del Vicengamot para que tomaran una decisión, por lo que el juez que presidía probablemente fuera del ministerio. La expresión de Harry se volvió decepcionada. —No se preocupen, tenemos pruebas muy sólidas de la inocencia de Sirius. Dumbledore los tranquilizó. Luego enfatizó las reglas de la corte y sugirió que Hermione y Ron los acompañaran. Ambos se sorprendieron al saber esto. Pero no he hecho nada para prepararme para eso. Hermione estaba nerviosa, ya que esto no era parte de su plan. Sabes mucho más que nosotros. ¿Qué necesidad hay de preparación? Se quejó Iban, leyendo más que ella o Harry. Hermione. Iban incluso sospechó que la señorita Sabelo todo probablemente podría recitar todas las leyes y regulaciones del mundo mágico. Hermione recuperó algo de su confianza y de repente se volvió hacia Ron. ¿Qué hay de Ron? ¿Todavía no sabe nada? Ron intentó replicar enojado, pero cuando abrió la boca, no supo qué decir. Bueno, realmente no parecía saber nada, PD, si no puedes terminar el título, puedes escribirlo aquí. Como me convertí en el rey de nocturnal y, Dumbledore no prestó atención a la confusión de Ron. Ron solo tuvo que admitir esto ante la corte porque era el maestro de Scavers. Profesor Dumbledore, ¿cómo vamos a llegar a la sala del tribunal? En carruaje. Parece muy tarde, dijo Harry con ansiedad, notando el reloj en la pared del gran comedor. No, no tienen que meterse en tantos problemas. Tómense de la mano y les mostraré el camino. Dumbledore extendió su mano izquierda para sostener la de Harry. Harry asintió y agarró a Ron, luego a Ivan y Hermión. Los cinco formaron un círculo y Hermión trató de jalar la otra mano de Dumbledore para formar un círculo cerrado, pero él no respondió. ¿Dónde está Sirius? No está con nosotros, preguntó Harry, mirando a su alrededor en busca de Sirius. El y Peter han sido llevados al Ministerio de Magia por aurores, y no se unirán a nosotros. Dumbledore comenzó a explicar, luego miró por la ventana cuando un fénix se abalanzó sobre su hombro. Hubo un estallido de cantos, y llamas doradas y rojas brotaron del cuerpo de Fox, extendiéndose rápidamente a cada uno de ellos, convirtiéndolos en antorchas. Hermión se sorprendió y agarró la mano de Ivan con fuerza, pero pronto se dio cuenta de que las llamas eran inofensivas y cálidas al tacto. La voz de Fox se elevó aún crescendo, y las llamas que lo rodeaban comenzaron a aumentar. Hermión sintió que el mundo giraba y cuando volvió en sí estaba en una calle abandonada. Esto es London exclamó Hermión, mirando alrededor a los edificios altos. Cierto, porque el Ministerio de Magia tiene su sede en Londres. Por eso estamos aquí. Ron dijo, mostrándolo poco que sabía. Su padre trabajaba en el Ministerio y, aunque Ron nunca lo visitaba, sabía un par de cosas al respecto. Por supuesto que sí. El Ministerio de Magia se menciona en muchos de los libros, y la entrada está disfrazada como una cabina telefónica, donde un extraño tendría que presentar una solicitud para entrar. Hermión siguió y siguió, afirmando que la ubicación del Ministerio de Magia era de conocimiento común en el mundo mágico. Harry parecía confundido. ¿Era esto de sentido común? ¿Por qué no lo sabía? Ron se quedó sin habla por la réplica de Hermión, pero no estaba dispuesto a admitir la derrota. Detengámonos un momento, niños, como saben, no tenemos mucho tiempo, y será mejor que caminen y hablen. Dumbledore se vio obligado a interrumpirlos mientras consideraba la audiencia en la corte. Fox, por su parte, se veía cansado y descansaba con los ojos cerrados por el disgusto. Obviamente, era difícil llevar a cinco personas a la vez. Hermión dejó de discutir con Ron, luego notó que todavía sostenía la mano de Ivan y se apartó. Hermión luego revisó la expresión de Ivan al azar y se sintió aliviada cuando él no pareció darse cuenta, y luego se enojó. Ivan estaba observando los cambios en el panel de misiones del sistema, misión, conviértete en el rey de Nocturnal y objetivo, unificar el callejón Nocturn, segunda carretera de circunvalación, progreso de la tarea, 32% recompensa de la tarea, amuleto fidelius descripción de la tarea, Ivan estaba desconcertado por el aviso de progreso del 32%. Hace dos días, notó una anomalía en el tablero de misiones y estaba muy consciente de que el progreso de la misión del rey de Nocturnal y parecía haber aumentado en secreto. Recordó que no era tan alto antes. Podría ser que la lealtad de los hombres lobo como Warren y Walker se hubiera disparado, o que él hubiera lidiado con los efectos en cadena causados por Berk. Ivan estaba confundido. Había estado estudiando en Hogwarts durante casi un año sin causar ningún problema. Como se convirtió de repente en el rey de Nocturnal y, fue por esta razón que Ivan accedió a posponer su reunión con Nick Flamel, ya que tendría que ir a casa durante las vacaciones de verano para ver qué estaba pasando. Con esto en mente, Ivan sigue a Dumbledore al ministerio a través de la cabina telefónica. Hermión y Ron, que habían estado discutiendo sobre lo bien que conocían el ministerio de magia, quedaron cautivados por la decoración. Enormes y espectaculares fuentes mágicas, chimeneas con bordes dorados, altísimos fuegos mágicos y elaboradas lámparas mágicas. La belleza de esta combinación de magia y el mundo moderno fascina a todos los magos que se adentran en ella por primera vez. Harry también estaba gratamente sorprendido, sus ojos se movían alrededor. Ivan, ¿has estado aquí antes? Hermión notó que Ivan no parecía sorprendido, como si estuviera familiarizado con el área. Hace un año más o menos, por algo, respondió Ivan brevemente. ¿Es por la poción Wolfsbane? No, debes haber venido aquí para registrar una patente. Hermión pensó por un momento, luego adivinó por qué Ivan estaba allí. Ivan asintió. La conjetura de la joven bruja no estaba muy lejos. Siguiendo el ejemplo de Dumbledore, Ivan y los demás fueron a la recepción para registrarse, luego usaron el ascensor mágico para descender bajo tierra. Había gritos intermitentes provenientes de la sala de espera. Por favor, déjalo ir. Estoy seguro de que es inocente. No puedes condenarlo por una marca. Puntos suspensivos. Ivan tenía mucha curiosidad y miró adentro mientras se acercaba. El interior de la sala de espera era grande y estaba lleno de gente, la mayoría de los cuales eran aurores, y algunos magos vestidos como Dumbledore, presumiblemente miembros de las pruebas del Vicengamot. Sirius Black y Peter Pectigrew también están aquí. Sirio. Harry estaba tan emocionado que trató de acercarse, pero varios aurores lo detuvieron cuando estaba a solo tres metros de distancia. Sirius parecía estar de buen humor después de no verlo durante unos días, en comparación con Pectigrew, que parecía estar en peor forma. Peter parecía haber perdido peso. Su fino cabello estaba atado desordenadamente, sus ojos estaban hundidos y sus ojos pequeños y brillantes miraban a su alrededor con nerviosismo. Ivan no se sorprendió, ya que les había dicho a los dementores que dejaran a Sirius en paz antes de salir del observatorio, y no le importaba lo que le pasara a Peter. Después de mirar a Peter por un rato, la mirada de Ivan se movió hacia un lado, de donde habían venido los gritos. Abogado de Pedro había una bruja anciana de unos sesenta o setenta años parada hasta donde Ivan podía ver, vestida con túnicas andrajosas y gastadas. Era bastante bajita, con la espalda encorvada y los ojos llorosos. Le estaba suplicando a un miembro del escuadrón inquisitorial Vicengamot, sosteniendo un objeto dorado brillante en su mano. Tal vez al sentir la mirada de Ivan sobre ella, la vieja bruja se volvió hacia él. Cuando vio quién era, lo miró con odio. Ivan encontró esto extraño, ya que no lo conocía. Sin embargo, la cara de la vieja bruja se puso roja y enojada agitó su bastón hacia él. Afortunadamente, el auror reaccionó a tiempo y la detuvo. Sin embargo, la vieja bruja se negó a rendirse. Ella trató de liberarse, llorando y maldiciendo. Mentirosos, escoria. Mi hijo es el glorioso Merlin, héroe de la resistencia contra ya saben quién. El miembro del tribunal Vicengamot junto a ella agitó la mano con molestia, y los dos aurores la sacaron a rastras. Hermión y Ron estaban horrorizados por el comportamiento de la anciana. Eva Ivan tenía una vaga idea de lo que estaba pasando, pero se volvió hacia Dumbledore y le preguntó. ¿Quién es ella, profesor? Esa es la señora Peter, la madre de Petitigrew. Dumbledore respondió con un lento suspiro. Hermión y los demás se quedaron en silencio mientras observaban cómo sacaban a rastros a la vieja bruja de la sala de espera. Ivonne sacudió la cabeza para sí misma. No me extraña que estuviera tan emocionado. Cualquier madre estaría encantada de saber que su hijo muerto hace mucho tiempo todavía estaba vivo. Sin embargo, los aurores que vinieron a informarles pronto destrozarían sus ilusiones. Esto se debe a que Petitigrew ya no es un héroe que murió gloriosamente por sus amigos, sino un matón que traicionó a sus amigos, se pasó al señor oscuro y asesinó a muchos mugules. Ahora que enfrenta más de 20 cargos, es muy probable que sea ejecutado inmediatamente después de este juicio. El contraste claramente no era aceptable para una bruja anciana de 60 o 70 años. Fue en este punto que Dumbledore habló. Debes saber que me enteré por un amigo mío en el Vicengamot que Madame Peter será la defensora de Petitigrew. Pero, es tan vieja, como puede ser una defensora. Harry jadeo. La edad no es un problema. Harry. Los largos años en realidad pueden darles más sabiduría a algunas personas. Por ejemplo, esta vez seré yo quien defienda a Sirius, bromeó Dumbledore. No quise decir nada con eso, profesor. Harry trató de explicar. Dumbledore sonrió, indicando que no le importaba, pero rápidamente se compuso y continuó. En resumen, será mejor que no la menosprecies por su edad. No se debe jugar con Madame Peter. Debes saber que los logros de Petitigrew estaban lejos de valer una orden de Merlin de primera clase. Dumbledore tenía tanto tacto que Harry no podía entender ni una palabra de lo que decía. Ivan, sin embargo, entendió lo que Dumbledore estaba tratando de decir. En otras palabras, la orden de Merlin no tenía la intención de otorgar a Peter Petitigrew la orden de Merlin. Era probable que la madre de Petitigrew usara la muerte de su hijo como excusa para reclamar la orden de Merlin. Yvonne se quedó sin palabras ante la idea. Sabía mejor que nadie lo difícil que era obtener una orden de Merlin de primera clase. Había hecho tanto por la orden de Merlin que sólo lo considerarían si tanto Dumbledore como el ministro de Magic Facts lo nominaran. En ese momento, Petitigrew tenía, como máximo, la reputación de morir valientemente para vengar a sus amigos, y nada que mostrar por ello. Durante la guerra mágica, hubo muchas bajas, como Petitigrew, y no fue fácil para su madre ganarle el más alto honor en el mundo mágico. Después de todo, Peter Petitigrew no nació en una familia de sangre pura y presumiblemente tuvo poca influencia en la comunidad mágica. Dumbledore estaba preocupado por el recuerdo, ya que fue él quien nominó a Peter Petitigrew para la orden de Merlin. Por un lado, Peter Petitigrew era miembro de la orden del Fénix. Esta anciana lloró, hizo rabietas y trató de ahorcarse para ganar la gloria de su hijo muerto, y lo torturó durante un mes entero. Dado que acababa de perder a su único hijo, Dumbledore no tuvo más remedio que aceptar la nominación, ya que tenía que consolarlo en lugar de hacer comentarios desagradables. Pensó que era sólo una formalidad, pero en realidad pasó la solicitud. Dumbledore se preguntó si sus otros colegas estaban sufriendo el mismo destino que él. Toc toc. En ese momento, sonó la campana y los aurores en la sala de espera escoltaron a Sirius Black y Peter Petitig fuera de la habitación como si les hubieran ordenado que lo hicieran. Dumbledore se volvió hacia Harry y los demás, y finalmente les advirtió, la audiencia está por comenzar. No se pongan demasiado nerviosos. Esperen aquí hasta que los llamen y cuando les hagan una pregunta, sean honestos. Con eso, Dumbledore se fue con los aurores. Harry, Ron y Hermione, que se quedaron atrás, estaban muy nerviosos, discutiendo estrategias en voz baja e incluso imitando responder las preguntas de los demás. Iván, ¿no estás nervioso? Hermión lo miró extrañada. Iván negó con la cabeza. Era su primera vez en una corte mágica, pero las probabilidades estaban a su favor. Él no era el que estaba siendo juzgado, por lo que no había nada de qué alarmarse. Harry y Ron, por otro lado, imaginaban frenéticamente las posibles dificultades que enfrentarían en la sala del tribunal y le preguntaban ansiosamente a Iván cómo lidiar con ellas. No te lo dijo el profesor Dumbledore. Sólo di la verdad. Sólo asegúrate de no desviarte. Si tienes que esconder algo, sólo di que no lo sabes. No estoy seguro. Simplemente no mientas. Iván dijo exasperado. Él creía que Harry y los demás eran tan malos para decir mentiras que podrían ser descubiertos en el acto, en cuyo caso la verdad quedaría desacreditada. Probablemente por eso Dumbledore insiste en que digan la verdad. Mientras Harry y los demás conversaban, la puerta de la sala de espera se abrió y un auror de aspecto solemne se paró allí. Hablando con Iván, señor Iván Arsh, el abogado, Albus Percival Bulfric Dumbledore, solicita su testimonio. Iván asintió, se puso de pie y siguió al auror hasta la puerta de la sala del tribunal. El auror abrió la puerta y habló sin expresión. Entra. Además, por la seguridad del lugar, no puedes traer tu varita. Transformándose en un Peter Pettigrew a Iván frunció el ceño ante esta regla, sin saber si la otra parte le estaba dificultando las cosas deliberadamente. Después de un momento de vacilación, Iván decidió entregar su varita, ya que todavía podía pelear sin ella. Además, Dumbledore también estaba presente, por lo que la otra parte no se atrevería a actuar de manera imprudente. El auror recuperó su varita y abrió el camino. Iván entró, el ruido de la multitud llegó a sus oídos y encontró un espacio cerrado. Las paredes están hechas de piedra oscura y la luz es tenue, excepto por los fuegos mágicos que se encuentran a ambos lados, iluminando el camino. Sirius y Pettigrew estaban sentados en dos asientos encadenados, esposados de pies y manos, en una plataforma especialmente desocupada en el centro de la habitación. Estaban acompañados por su abogado, Dumbledore, y la señora Peter. Creo que he hecho mi punto, inquisidor. La voz de Dumbledore era alta y clara, resonando por toda la sala sellada. Ah, si dijo el inquisidor vestido de blanco, parándose en el estrado y mirando a Dumbledore por un momento antes de volverse hacia Iván, quien acababa de llegar a la plataforma. Señora Iván Als, justo ahora, el abogado de Black dijo que usted fue quien descubrió la verdadera identidad de Peter. Es correcto. Bien dijo Iván, asintiendo. Por favor repite lo que viste exigió el juez presidente, con los ojos fijos en Iván. Empieza con un nombre que encontré en el mapa del merodeador hace un año, dijo Iván, contando la historia que había contado varias veces. Aunque estaba plagado de falsedades, Iván tenía la experiencia suficiente para mantener una cara seria e incluso para que su expresión fluctuara según la situación. Tan pronto como a Iván terminó de hablar, varios miembros del personal alquímico se adelantaron para inspeccionar el mapa del merodeador, que según Iván estaba encantado para mostrar los nombres de las personas en un área. Muy bien. Al escuchar la respuesta del personal, la inquisidora desvió su atención de Iván a Pertigrew, quien ahora estaba atado a su asiento. Entonces, ¿qué más tenía que decir el señor Peter? La expresión de Pertigrew estaba en blanco y su rostro cambiaba constantemente. Naturalmente, entendió lo que Iván había dicho, y su mente estaba llena de recuerdos dispersos, pero ninguno de ellos estaba conectado, lo que lo hizo incapaz de replicar. En ese momento, la vieja bruja detrás de él golpeó su bastón y rugió. Encimera. Madame Peter miró a los miembros del comité de Vicengamot sentados a cada lado de ella. Damas y caballeros. Hace un año, un niño de segundo año pudo ver a través de una transformación animada, y de alguna manera romperlo. Esto es ridículo. Está mintiendo, tiene que estar mintiendo. Madame Peter miró a Iván con odio, como si quisiera comérselo vivo. Los miembros del comité discutieron el asunto entre ellos, encontrando razonables las palabras de la señora Peter. Un estudiante de segundo año posiblemente no podría saber tanto acerca de la transformación animagus, y mucho menos descifrarlo. Señora, debo recordarle que el señor Hales es muy bueno en transformaciones. Era tan bueno como cualquier mago adulto en su segundo año. La voz aguda de Dumbledore ahogó la discusión y llamó la atención de los miembros del comité. ¿Es así? Demuéstralo. El juez que presidía miró a Iván con recelo, desconfiando de las palabras de Dumbledore. «Sólo dame una varita. Te mostraré». A Iván no se desánimó. La transfiguración era su especialidad. El inquisidor miró al auror, quien a sabiendas le devolvió la varita a Iván. Por un momento, todos los ojos estaban puestos en Iván mientras los miembros del comité susurraban entre ellos. A Iván tomó la varita y golpeó una antorcha cercana. Las fantasmales llamas azules saltaron y desaparecieron con un estallido, y la base de hierro debajo de ellas se derritió rápidamente, cambiando de forma como un fluido. En sólo unos momentos, el fluido comenzó a solidificarse. Otro enano, atado a una silla, apareció frente a ellos con una mirada confundida en su rostro, igual que la de Peter. Abrió la boca para hablar, pero un rugido ininteligible escapó de sus labios. Iván guardó su varita y miró al enano y negó con la cabeza. Era tan difícil conjurar a una persona viva. Debido a que cada individuo tenía sus propias características, eran fáciles de distinguir, a diferencia de los cambiaformas, que sólo necesitaban ser más o menos iguales. Más importante aún, la persona viva cambiada de forma tenía muy poca inteligencia, como un retrasado mental, por lo que Iván consideró este intento como un fracaso. Sin embargo, los demás presentes no estuvieron de acuerdo y los ojos de la madre de Peter se abrieron como platos. Había poca diferencia entre el verdadero Peter Pectigrew y el enano en el que Iván se había transfigurado, y habría sido difícil para ella notar la diferencia sin abrir la boca. El juez presidente y los miembros del comité que estaban sentados alrededor de la mesa no pudieron ocultar su sorpresa. ¡Qué transformación tan maravillosa! Si no hubiera estado justo frente a mí, difícilmente hubiera imaginado que un niño de tercer año la lanzara. Sí, absolutamente impecable. Eso está por encima de la mayoría de los aurores. Ni siquiera yo podría conjurar a una persona viva, y mucho menos a un auror. La discusión se hizo más y más fuerte, y los magos Vicengamot apartaron sus miradas inquisitivas. Varios magos incluso se pusieron de pie emocionados y habrían ido a la plataforma para ver más de cerca si los aurores no los hubieran detenido. Dumbledore estaba igualmente asombrado por la mejora de Iván en transformaciones en tan poco tiempo y lamentó que, a este ritmo, Iván lo superaría en unos pocos años. Creo que esto debería ser suficiente para responder a tus dudas. A Iván no le importaban los elogios de la multitud. Casualmente agitó su varita para cambiar la antorcha a su forma original, luego miró a la madre de Peter y continuó, además, que yo sepa, su hijo Pettigrew completó la transfiguración de su animago incluso antes de graduarse, así que confíe más en él la próxima vez y dude menos de él. Antes de que la vieja bruja pudiera responder, Sirius se burló. Eso es porque James y yo lo ayudamos. De lo contrario, Peter nunca habría tenido las agallas para hacerlo. A Iván, ¿no es solo actuar miserable? ¿Quién tiene miedo de quién? A Iván le lanzó a Sirius una mirada rápida, no era momento de enfurruñarse. Sirius frunció los labios y no dijo nada. ¿Cómo te atreves a insultar a mi hijo? La señora Peter estaba furiosa y agitó su bastón en un intento de golpear a Sirius. Sin embargo, el bastón quedó atrapado en el aire y Dumbledore miró a la vieja bruja con ira. La ira de la señora Peter se apagó, y ella temblaba mientras trataba de alejar su bastón de Dumbledore. Silencio. Alto. Esta es una sala de audiencias, no un lugar para causar problemas. El juez que presidía golpeó la mesa con enojo. Dumbledore lo soltó y el bastón cayó al suelo. Madame Peter tembló levemente cuando se agachó para recoger su bastón. Inclinó su cuerpo y miró al juez presidente en el escenario. Su señoría, perdone mi rudeza. Como madre, he estado separada de mi hijo durante más de diez años. Hoy, finalmente logré verlo de nuevo. Yo ya no puedo estar separada de él. Al final, la señora Peter se echó a llorar, contando la historia de cómo su único hijo murió y cómo se quedó sola en el mundo mágico. Combinada con el cabello blanco de Madame Peter, su rostro envejecido y su túnica bien remendada, hacía llorar a quienes la escuchaban. Y bonfrunció el ceño. La señora Peter estaba diciendo tonterías que no tenían nada que ver con el caso, y el juez presidente no tenía intención de interrumpir. Era un sesgo muy obvio. Al recordar lo que Dumbledore le había dicho sobre el juez presidente elegido por el ministerio, a Iván entendió. Aparentemente, la verdad es mucho menos importante para algunas personas que una lucha política, y facharía cualquier cosa para causarles problemas. Al darse cuenta de que los miembros del comité que la rodeaban se sintieron vagamente conmovidos y simpatizaron con los gritos de la señora Peter, Iván supo que no podía esperar más. Las reglas de la corte en el mundo mágico son muy diferentes a las de la vida anterior de Iván. Los votos de los miembros del comité afectaron en gran medida el resultado del juicio final, y el juez presidente generalmente no fue en contra de las decisiones de los miembros del comité, y mucho menos cuando incluso el juez presidente no estaba del lado de Sirius. Iván no estaba seguro de cuántos de los miembros del comité presentes habían sido sobornados o cuántos se habían mantenido neutrales, pero la situación empeoraría si la señora Peter seguía hablando. Al darse cuenta de esto, Iván interrumpió decisivamente los gritos de la vieja bruja. Señora Peter, está equivocada. Su hijo, Peter Pectigrew, era un mortífago. Vergonzosamente reveló el escondite de la familia Potter a ya saben quién, fallando a su mejor amigo, quien estaba dispuesto a confiarle su vida, y casi destruyendo a toda la comunidad mágica. El tono apasionado de Iván hizo que los miembros del comité, que simpatizaban con la vieja bruja, recordaran las feas acciones de Peter. Iván, sin embargo, no tenía intención de detenerse. Miró a todos los presentes y continuó con voz aguda. Harry Potter salvó al mundo mágico, nos salvó a todos y nos salvó de la tiranía de ya sabes quién. Pero tal héroe debería haber tenido una familia feliz, amado a sus padres y disfrutado de la gloria que se merecía. Todo esto fue destruido por Peter, el despreciable traidor y secuaz de ya sabes quién. No tienes idea de qué tipo de vida ha llevado nuestro héroe durante más de una década. Fue adoptado por uno de sus parientes mugles, una familia mugle que odiaba a los magos y cualquier cosa más allá de su comprensión. El pobre Harry fue tratado injustamente cuando era niño porque era diferente al resto del mundo. Se vio obligado a vivir en un almacén de unos pocos metros cuadrados, haciendo muchas tareas domésticas, usando ropa que otros no querían, siendo intimidado por sus compañeros y, a menudo, pasando hambre. El sombrío relato de Iván sobre la vida de Harry en el mundo mugle logró que la mayoría de los miembros del comité se enfadaran por su trágico destino. ¿Cómo se atreven esos mugles? Sería un gran honor adoptar a Harry Potter. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a tratarlo? Dios, nunca supe que Harry sufrió tanto cuando era niño. Pensé que el ministerio habría arreglado el mejor lugar para él. ¿Qué estaba haciendo el ministerio? Porque no se preocuparon por Harry Potter durante años. Puntos suspensivos. Los miembros del comité sentados a ambos lados de la mesa estaban furiosos y comenzaron a maldecir. Hacía tiempo que se habían olvidado de los pequeños agravios de la vida de la señora Peter, y eran más notables por su discriminación contra los magos y el trato injusto de los héroes. Y no hay nuevas generaciones de magos para sentarse aquí. Cada uno de ellos ha vivido la última guerra mágica y experimentado los horrores de ya sabes quién y los mortífagos, y están agradecidos con Harry por acabar con ya sabes quién. Muchas de las brujas infectadas miraron a Peter con desdén, desdén e ira, pero una bruja con algo de sentido común se puso de pie y lo interrogó. Señor Arles, ¿puede garantizar que todo lo que acaba de decir es verdad? Sí, señora. Harry Potter está en la sala de espera y testificará, así que puede preguntárselo usted misma. Ivonne respondió cortésmente. Las palabras de Iván convencieron incluso a los miembros más dudosos del comité de que estaba diciendo la verdad, ya que nadie dice una mentira que se revela rápidamente. Madame Peter fue testigo de cómo Iván destruía la atmósfera que había creado minuciosamente con sólo unas pocas palabras, revirtiendo instantáneamente la situación. Inmediatamente entendió que había conocido a su pareja hoy. Estaba asombrada por Dumbledore, pero no le tenía miedo. Esto se debía a que las personas importantes como él se preocupaban por su reputación, no actuarían descaradamente como los demás y, lo que es más importante, nacieron para ser poderosos, lo que les ayudaría a crear una sensación de impotencia como los débiles y ganarse la simpatía de los miembros del comité. Sin embargo, el joven mago frente a ella no tenía esta consideración. La señora Peter entendió que su estrategia habitual podría no funcionar hoy. Iván también miraba a Madame Peter con lágrimas en los ojos y una expresión juguetona en el rostro. ¿No es sólo actuar lamentable? Vamos. ¿Quién le teme a quién? Tengo muchas historias aquí. Peter es todavía un niño, ¿cómo puedes tratarlo así? Silencio. Al ver que la conversación se estaba saliendo de control, el juez que presidía el juicio volvió a llamar a la mesa y advirtió a Iván y a la señora Peter que se abstuvieran de decir nada que no estuviera relacionado con el juicio. Sin embargo, muchos de los miembros del comité lo ignoraron, y hubo mucha discusión privada, y no importa cómo el juez presidente golpeó la mesa, no ayudó. No había nada que el juez presidente pudiera hacer. Después de todo, no podía dejar que los aurores expulsaran a todos los miembros del consejo, y el juicio no continuaría. Señora Peter, ¿tiene alguna otra pregunta? Si no, haré que el próximo testigo esté presente. El juez presidente sólo habló con énfasis, para ahogar el ruido. Sí, claro. Aunque sentía que Iván era muy problemático, Madame Peter no tenía intención de admitir la derrota. Todos sabíamos que fue Black quien traicionó a los padres de Harry Potter, no a mi hijo, Pettigrew, señora Peter. Debo interrumpir. Como le he explicado antes, Sirius y Pettigrew han intercambiado en secreto sus identidades como guardianes del secreto. Dumbledore interrumpió en voz baja. ¿Quién puede probarlo? Insistió la señora Peter. Dijiste que sólo el padre de Harry Potter, James Potter, Black, y mis hijos, Pettigrew, sabían sobre el cambio de los guardianes secretos. El problema es que el señor Potter está muerto y mis hijos han perdido la memoria, así que se acabó que digas lo que quieras. No es justo. No es una cuestión de justicia, señora Peter. La ley tiene que ver con la evidencia. No está suficientemente claro que encontramos la marca tenebrosa en Pettigrew, pero no en Sirius. Dumbledore respondió con calma. Mientras Dumbledore hablaba, un auror dio un paso adelante y abrió la manga de Peter Pettigrew, revelando la marca tenebrosa. La mayoría de los miembros del comité en la mesa habían leído sobre la marca tenebrosa, por lo que sabían de antemano. Sin embargo, todavía se sintieron incómodos cuando lo vieron con sus propios ojos. Iban secretamente respiró aliviado, pensando que el juicio casi había terminado, ya que la marca tenebrosa era la evidencia más condenatoria de la culpabilidad de Pettigrew. Sin embargo, para su sorpresa, la señora Peter no parecía tener ninguna intención de darse por vencida. Incluso cuando se enfrentó a tal evidencia, su expresión no cambió, suficiente, porque un verdadero espía tendría una marca tenebrosa sobre él. Y mi hijo ha perdido la memoria, no sabe nada. ¿Quién sabe qué es esta marca tenebrosa? Quizás alguien forjó una marca tenebrosa y borró su memoria. Escuché que no fueron los aurores quienes atraparon a mi hijo, sino tú. No preguntó la señora Peter, mirándolos con odio. Por favor, deje de ser irrazonable, señora Peter. Dumbledore dijo impotente, luego hizo una pausa antes de continuar. Después de una investigación del ministerio, se determinó que la memoria de Peter Pettigrew fue borrada por un mortífago que estaba huyendo, y que si tuviera que manipularlo, lo haría antes de entregarlo al ministerio. La otra cosa en la que te equivocas es en que nadie puede forjar una marca tenebrosa, porque es la propia magia de Voldemort, y está llena de su magia, y es muy reconocible. Y no creo que nadie se atreva a hacerlo, ya que, él todavía está por aquí. El comentario casual de Dumbledore hizo que la habitación se quedara en silencio. Todos los magos presentes, incluido el juez presidente, sintieron un escalofrío en el corazón cuando escucharon la noticia de Dumbledore de que los espíritus ondulantes de la Tierra todavía existían. Siempre hubo rumores en el mundo mágico de que quien usted sabe en realidad no murió esa noche, sino que simplemente perdió su poder. Mucha gente especuló que quien usted sabe estaba escondido en las sombras, esperando una oportunidad para conspirar y regresar algún día. Sin embargo, el ministerio de magia ha estado negando este rumor durante años, insistiendo en que quien usted sabe ha sido completamente derrotado, y que todos los mortífagos han sido encarcelados en Azkaban, y que él nunca regresará. Señor Dumbledore, por favor no haga tales bromas en la corte. El juez presidente dijo secamente, su expresión agria. Todos sabemos que no es una broma, solo estoy declarando los hechos. Dumbledore respondió rotundamente. Iván observó en silencio las expresiones de miedo en los rostros de todos, repentinamente divertido. ¿Cómo se atreven estos hombres, tan temerosos del impotente Lord Voldemort, a gritar contra las palabras de Dumbledore? Sin embargo, tenía sentido. Una persona normal se habría atrevido a discutir con un policía armado con un arma, pero una turba armada se habría dispersado aterrorizada. No era nada más que el primero respetando las reglas y no atacando a la ligera, mientras que el segundo no tenía reparos en matar a cualquiera que viera. La señora Peter tampoco tenía escrúpulos. Era muy mayor y solo tenía un hijo, Peter. Ahora que lo había perdido, no se daría por vencida con él si hubiera la más mínima esperanza. Incluso la resurrección de Voldemort no pudo revertir su voluntad. Por lo tanto, declaró en voz alta que Pertigrew probablemente estaba bajo la influencia de la maldición Imperius, y se vio obligado a convertirse en un mortífago. O tal vez simplemente pretendió unirse a las filas de los mortífagos para obtener información, pero en realidad era un agente encubierto agente. Lo conozco demasiado bien. Es demasiado cobarde y demasiado amable para ser un traidor. Se ha olvidado de todo, y no vas a dejarlo ir. Por favor, es solo un niño. La señora Peter sollozó mientras abrazaba a Pertigrew. Dumbledore, impasible ante los gritos de la señora Peter, replicó. No cambie de tema, señora Peter. Incluso la amnesia no compensa los errores de uno. Si cree que su hijo es inocente, entonces muestre pruebas de que Peter se infiltró en los mortífagos para obtener información, o sería un completo mortífago. Las palabras de Dumbledore enfurecieron completamente a la señora Peter, y su expresión se volvió horrorizada. Hablé con algunos aurores y me dijeron que un mago profesional había identificado a mi hijo como si hubiera sido golpeado con múltiples hechizos de memoria en un corto periodo de tiempo. Tal vez mi hijo aprendió algo, y usted manipuló su cerebro a la fuerza, entregándolo a los aurores, y luego decidió que no era lo suficientemente seguro, así que se infiltró en el observatorio y borró su memoria. En este punto, la señora Peter se volvió hacia el juez que presidía el escenario y habló con los dientes apretados. Su señoría, exijo inspeccionar sus varitas. Use el encantamiento flashback. Pd, la trama de hoy es más difícil de escribir. Me temo que no podré terminar el tercer capítulo. Iván, no hagas esto, y si te da miedo, la voz de la señora Peter de repente llenó la sala del tribunal. Sin duda, esta era una condición muy grosera, y ningún mago querría ser conocido por haber lanzado hechizos con su varita. Sin embargo, bajo las regulaciones del mundo mágico, bajo ciertas circunstancias, el ministerio de magia tendría el poder de investigar la varita de un mago y anular el uso de un flashback charm. Puedo, señor Dumbledore preguntó el inquisidor, entrecerrando los ojos. Y el mocoso. Su varita también. También puede lanzar encantamientos de memoria. La voz de la señora Peter era ronca, pero firme. Cuando Dumbledore no respondió, a Iván habló sin dudarlo. No, me niego. ¿Por qué? El inquisidor lo miró con desconfianza. A menos que no haya sido un mortífago que se infiltró en el observatorio para purgar la memoria de mi hijo hace unos días, ese es quien. La voz de la señora Peter era aguda y delgada por la emoción. Iván ignoró a la vieja bruja y le explicó al juez presidente y a los muchos miembros del comité. Damas y caballeros, mi familia, la familia Gales, tiene una magia especial que se ha transmitido durante cientos de años. Recuerdo claramente que en la ley de protección de los derechos de los magos, se declaró que la herencia mágica estaba clasificada y debería protegerse. Además, mencioné que usé el encanto de la memoria en Peter Petty Greum varias veces para mantener su captura en secreto. Si usas el encantamiento flashback para investigar, encontrarás rastros del encantamiento de memoria en mi varita, así que esto no tiene sentido. Iván habló con entusiasmo, agradecida de que Hermión la hubiera obligado a aprender tanto sobre la ley. De lo contrario, habría estado a la defensiva. El flashback charm era un hechizo de investigación muy especial e impopular, que Iván no conocía en detalle. Sin embargo, se ha mostrado dos veces en la línea de tiempo original. El primero fue cuando el padre de Cedric de Gorey lanzó un pre-encantamiento flashback en la varita de Harry en el sitio de la Copa del Mundo, para reproducir el hechizo. La segunda vez fue cuando Lord Voldemort revivió para batirse en duelo con Harry y accidentalmente activó el encantamiento flashback porque sus varitas tenían el mismo núcleo. La varita en la mano de Voldemort realizó el mismo encantamiento una y otra vez en forma de flashback, y debido al uso de la maldición fatal, las imágenes de las víctimas flotaron de la varita. Por lo tanto, Iván no quería que su varita fuera maldecida. Después de todo, había usado algunas de las varitas más letales del mundo, como Thunderbolt Explosion y Shadowless Blade. Si los magos oscuros que habían muerto en sus manos salieran flotando de su varita al mismo tiempo, estaría en serios problemas. Todos los presentes sabrían de inmediato que, a pesar de su corta edad, habían matado a muchas personas. La explicación de Iván hizo que el juez presidente dudara. Había reglas en el mundo mágico que protegían la magia heredada, y los principales defensores de tal magia eran las poderosas familias de sangre pura. Disculpas. Nunca supe que los Hales tenían la llamada magia heredada, y hasta donde yo sé, no eres parte de la familia de sangre pura replicó la señora Peter, cada vez más convencida de que tenía razón. En el curso de su debate, el juez presidente y los dos jueces discutieron el asunto por un rato antes de dar una respuesta de compromiso. ¿Qué tal esto? Seguiremos usando el Foreflip Charm durante cuatro días, una vez que hayas revisado todos los hechizos que has lanzado, y luego juzgues cuánto tiempo los has estado lanzando por los intervalos entre los rayos. El juez que presidía miró a Iván como si estuviera haciendo una pregunta, pero había una determinación innegable en su voz. Según el informe de Auror, Petty Greu había sido atacado en el observatorio de Hogwarts tres días antes, por lo que sólo se necesitaría una prueba de este periodo para determinar si Iván era el asesino. Las probabilidades de usar magia especial en tan poco tiempo eran escasas, y era el mejor compromiso que podía hacer. Dumbledore también estaba esperando la respuesta de Iván y estaba bastante seguro de que a Iván era el responsable de la pérdida de memoria de Petty Greu. Es poco probable que los mortífagos que escaparon de la justicia se hayan arriesgado a venir a Hogwarts para lanzar el encantamiento de la memoria en Peter. Además, tenía la impresión de que Iván era el único que tenía el tiempo libre y la habilidad para evitar a los dementores y aurores. Su varita había estado en manos de Iván durante los últimos días, por lo que Dumbledore estaba preocupado de que Iván hubiera usado su varita para lanzar el encantamiento de la memoria. Sin mencionar que cuanto más Iván intentaba negarlo, más creía que su suposición era correcta. Iván, sin embargo, cambió de actitud y estuvo de acuerdo. Sí, por supuesto, no hay problema. Dije que simplemente no quería exponer la magia heredada de mi familia. Da la casualidad de que no he practicado esos encantamientos en los últimos días. La actitud casual de Iván sorprendió a la señora Peter, y su convicción comenzó a flaquear. El auror inmediatamente dio un paso adelante y tomó la varita de Iván, colocándola en el centro de la mesa para que todos pudieran verla. Lojer yo mismo. El auror estaba a punto de lanzar un hechizo, pero la señora Peter dio unos pasos ilegales hacia adelante, empujó a la aurora a un lado, levantó su bastón y gritó. Pronóstico retrospectivo. Mientras se decía el encantamiento, la varita de Iván comenzó a temblar y las plataformas de piedra a su alrededor mostraron signos de transformación. Esta fue una repetición del encantamiento de transformación. Madame Peter no esperó a que la varita dejara de vibrar para lanzar otro hechizo. Un segundo después, un rayo de luz salió disparado de la punta de la varita y golpeó el pilar de piedra, creando un cráter. Esto indica que Iván usó un splinter spell hace un día. La señora Peter luego continuó lanzando hechizos, un hechizo tras otro volando desde la punta de su varita, los intervalos se hacían más y más largos. La expresión de la señora Peter cambió gradualmente de la anticipación a la desesperación, porque los hechizos que se lanzaron eran hechizos ordinarios, ninguno de ellos encantamientos de memoria. Esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando. El encantamiento for a flip, el encantamiento for a flip. La señora Peter no podía creer este resultado. A pesar de que los intervalos entre los hechizos en su varita se habían vuelto extremadamente largos, más allá del límite de cuatro días, todavía estaba usando el encantamiento for a flip. En ese momento, una mano se estiró y tomó la varita antes de que la señora Peter pudiera lanzar otro hechizo. Basta, mi varita no tolerará un trato tan rudo. A Iván no se atrevió a permitir que la señora Peter continuara, o podría revelar que había usado el encantamiento de la memoria en Peter Pettigrew docenas de veces. Eso definitivamente asustaría a todos. Sirius 1 gratis aunque Iván pensó que podría explicarse incluso si estaba expuesta, la señora Peter estaría furiosa. Iván pensó que era mejor no molestarla, en caso de que se desmayara. Sin embargo, había algo extraño en ella, por lo que dijo, su señoría, me gustaría preguntar cómo pudo entrar con un bastón. No, me refiero a una varita. Porque la señora Peter nos dijo que ella no podría caminar sin este bastón. El juez presidente respondió impotente. Iván frunció los labios con disgusto. ¿Cómo podría no verlo? La vieja bruja había sido muy ágil cuando trató de golpear a Sirius con su bastón. Mientras Iván murmura para sí mismo, la señora Peter pide ver la varita de Dumbledore, esperando contra toda esperanza. El resultado final también fue obvio, ya que ninguna de las varitas mostró signos de uso de encantamientos de memoria en cuatro días. El único incidente en el medio fue la incapacidad del auror para obligar a la varita de Sauco a lanzar encantamientos de retroceso, lo que Dumbledore tuvo que hacer él mismo. Su señoría, estoy seguro de que la señora Peter no tiene más dudas. Ahora que la evidencia es clara, la sentenciamos preguntó Dumbledore, mirando al juez jefe. A un lado, la vieja bruja parecía estar aturdida, murmurando algo para sí misma. Ah, parece que sí. El juez que presidía miró a la vieja bruja con decepción. Como juez, no podía ser demasiado parcial, por lo que sólo podía hablar. Escuchamos el testimonio del señor Arles alto y claro. Sin embargo, necesitaremos escuchar el testimonio de otros para confirmar la culpabilidad del señor Peter. Señor Arles, puede regresar. Ahora, traiga al próximo testigo. Tan pronto como el juez presidente terminó de hablar, un auror se acercó a Iván y le hizo un gesto para que lo siguiera. Iván se alegró de ver que no tenía nada más que hacer. Asintió cortésmente a la multitud y salió de la sala sellada. Tan pronto como cruzó el umbral de la sala de espera, Harry y los demás que estaban sentados adentro corrieron hacia él y lo bombardearon con preguntas. Iván, has vuelto. ¿Cómo te fue? Hemos ganado el caso. Iván no tenía intención de ocultar la verdad, así que explicó brevemente lo que había sucedido en la reunión, mirando la varita de Ron mientras lo hacía y sintiéndose muy agradecido. Tres días antes, en el observatorio, había usado la varita de Ron para lanzar el encantamiento de la memoria, así que no había forma de que la señora Peter se hubiera enterado. Señor Harry Potter, por favor venga conmigo dijo severamente el auror detrás de Iván, interrumpiendo la conversación. A mí, Harry se señaló a sí mismo, esperándolo, pero nervioso por jugar de verdad. Adelante, todo está bien, Dumbledore y Sirius están allí. Iván le aseguró con una sonrisa. Le parecía que el resultado del juicio ya se había decidido, así que Harry y los demás siguieron los pasos. Aliviado de escuchar esto, Harry siguió a la aurora la sala de interrogatorios. Iván se sentó en la sala de espera charlando con Ron y Hermión mientras esperaba el veredicto. Después de más de una hora de espera, Ron y Hermión fueron llamados uno tras otro, y Harry, habiendo terminado su declaración, regresó a la sala de espera. Harry, sin embargo, tenía una expresión extraña en su rostro. Miró a Iván, que estaba a punto de hablar, pero se detuvo. Iván, ¿qué les dijiste en la corte? Tengo la sensación de que muchas personas me miran raro, y una mujer extraña me pregunta si quiero mudarme con ella. Nada, solo un poco sobre tu vida en casa de tu tío, y fueron un poco comprensivos. Iván respondió con una risa. Eso es todo en el pasado dijo Harry con indiferencia. Lo discutí con Sirius y nos mudaremos a la mansión de los Black este verano. A Iván abrió la boca para replicar, ya que Dumbledore nunca dejaría que Harry dejara la casa de los Dursley. Iván, sin embargo, se calló rápidamente. Dumbledore se lo diría de todos modos. No había necesidad de que él fuera el villano. Se sentaron en la sala de espera durante mucho tiempo. Mientras Iván se impacientaba y comenzaba a quejarse de que los procedimientos estaban tardando demasiado, Auror finalmente condujo a Hermión y Ron a la sala de espera con buenas noticias. ¿En serio? ¿Cómo te va? Preguntó Harry, poniéndose de pie de un salto. Sirius fue absuelto y Peter Pectigrew fue declarado culpable del asesinato de trece mugles, exponiendo la existencia de la comunidad mágica, crímenes de guerra y más de veinte cargos más. Hermión contó lo que había dicho el juez presidente. Genial. Harry estaba prácticamente saltando de alegría por la noticia. ¿Dijo el juez presidente cómo castigar a Peter? Iván tenía curiosidad. Por supuesto que lo hizo. Peter lo Hermión comenzó a hablar, pero alguien se le adelantó. El ministerio quería retenerlo por el resto de su vida, pero Peter era un animado, y no habría sido fácil retenerlo, y el ministerio no podía mantener a los aurores sobre él todos los días. Por lo que decidieron darle darle un beso de mentor en siete días. Se giraron para ver a Sirius entrar en la habitación, sin los grilletes de sus manos. Aunque estaba cubierto de suciedad debido a su anterior encarcelamiento, Sirius estaba radiante. Felicitaciones, Sirius, finalmente estás libre. Iván lo felicitó. Muchas gracias, Arles. Sirius estaba agradecido, habiendo aprendido sobre las actividades de Ivan durante los meses de Dumbledore, Harry y los demás. Sirius era muy consciente de que gran parte de su éxito se lo debía a este joven mago. De lo contrario, habría tenido que preocuparse por el ministerio de magia todos los días y habría tenido la suerte de colarse en Hogwarts y matar a Peter. Ivan hizo un gesto con la mano, descartando la preocupación de Sirius de que simplemente estaba cumpliendo una promesa, y agregó en broma, además, tengo una saeta de fuego encima, así que, por supuesto, tengo que hacer algo. Ja ja ja, te compraré unos cuantos más si quieres. Habiendo limpiado su nombre, Sirius parecía bastante complacido consigo mismo, como si no le importara el dinero. Pd, el tercer capítulo es habitual después de las once. Lo inusual de Dumbledore no, gracias. ¿Para qué necesito todas estas flechas Firebolt? Solo para mostrar, no tengo espacio para ellas en mi casa. Ivan se quedó sin palabras ante las palabras de Sirius, preguntándose si los ancestros de Black se enfadarían si se enteraban. Yvonne sacudió la cabeza para sí misma, pero rápidamente se puso manos a la obra. Por cierto, Sirius, ¿dijiste que la ejecución de Peter estaba programada para dentro de siete días? ¿Por qué esperar tanto? Por la señora Peter, por supuesto. Sirius suspiró mientras pensaba en lo que había sucedido en la sala del tribunal. Después de su presentación, el juez presidente anunció que Pettigrew sería ejecutado esta noche, pero la señora Peter insistió en que no se debería permitir que el juicio continuara. El juez presidente y los miembros del comité consideraron el hecho de que la madre y el hijo tendrían que separarse de la vida y la muerte poco después de conocerse, por lo que lo retrasaron una semana para que pudieran verse más a menudo. En este punto, Sirius también suspiró. Aunque Peter les había puesto a él ya James en muchos problemas, no tenía sentido insistir en rencores pasados ahora que accidentalmente había sido golpeado hasta quedar amnésico y se enfrentaba a la muerte. La habitación quedó en silencio, y Harry, recordando la muerte de su madre a manos de Lord Voldemort, sintió cierta simpatía por la malhumorada señora Peter. Me pregunto si ella podrá soportar el impacto, dijo Hermión con nostalgia. Al ver la repentina pesadez en el aire, Sirius rápidamente cambió el tema a un viaje a Oxmeade para celebrar su escape, lo que les recordó a Harry y a los demás sus recuerdos felices. Dumbledore regresó a la sala de espera poco después, con Fox todavía posado en su hombro, y después de un descanso, el pájaro rojo dorado parecía haber rejuvenecido. Ahora que Sirius había anulado con éxito el caso, ya no era necesario que se quedaran y dejaron el ministerio juntos. Mientras subían en el ascensor de regreso a las calles de Londres y escuchaban el lejano sonido de las bocinas, a Ivan sintió como si hubiera pasado toda una vida. Tenían los mugles que vivían en Londres alguna idea de que había un grupo de magos con habilidades especiales bajo tierra en la ciudad. Bueno, hagámoslo aquí, no hay nadie pasando, así que toma mi mano y te llevaré de regreso dijo Dumbledore, mirando alrededor para asegurarse de que no había nadie alrededor. Ivan y los demás sintieron y formaron un círculo, como habían venido, excepto que esta vez había una persona extra. No te vas a casa preguntó Dumbledore, sorprendido de ver a Sirius acercándose. Sería bueno ir a Hogwarts por unos días, ya que les dije a los niños que los llevaría a Oxmeade, explicó Sirius. Dumbledore asintió y no dijo nada más. Sin embargo, Fox, sobre su hombro, dejó escapar un grito de disgusto. Llevar a seis personas a la vez y teletransportarse a través del territorio era demasiado para Phoenix. Después de todo, la cantidad de poder mágico consumido para teletransportar a una persona se duplico. Dumbledore estaba preocupado por esto y estaba a punto de sugerir que se dividieran en dos grupos cuando Ivan sugirió algo. Profesor, podemos teletransportarnos a Oxmeade y regresar al castillo. Buena idea, ya que es tu día libre, podríamos celebrarlo antes de regresar exclamó Sirius, sus ojos se iluminaron. Harry y Ron estuvieron de acuerdo, ya que no querían volver a la escuela tan temprano. Dumbledore no quería arruinar su diversión, así que estuvo de acuerdo. Te veré en One y Duques entonces, Harry y yo. Sirius se rió, agarró a Harry y desapareció con una transformación. Vamos, señor Weasley, debemos darnos prisa, para que no haya malentendidos. Dumbledore le hizo una señal a Ron, preocupado de que la repentina aparición de Sirius en Oxmeade causara el caos. ¿Qué pasa con Ivan y Hermión? dijo Ron. Creo que encontrarán una manera. Dumbledore, sabiendo muy bien que Ivan podía realizar transformaciones, simplemente llevó a Ron con él, colocó su mano derecha sobre el hombro de Ron y agitó la varita de Sauco con la izquierda. Mientras los observaba a los dos teletransportarse, Ivan tuvo la vaga sensación de que algo andaba mal. Si recordaba correctamente, el profesor Dumbledore no debería ser zurdo. Ivan, es hora de irse. Hermión gritó cuando vio a Ivan perdido en sus pensamientos. Ah bueno, Ivan se recuperó, asintió y tomó la mano de la bruja. Desilusión. Mientras se cantaba el encantamiento, el espacio circundante se distorsionó como un vórtice, absorbiéndolos a los dos y arrojándolos al momento siguiente. En el momento en que encontraron su equilibrio, estaban en Oxmeade desde la ciudad Mugle de Londres. Ya era de noche, y los rayos del sol poniente brillaban desde el cielo. Una gran cantidad de jóvenes magos y brujas vestidos con el uniforme de la academia deambulaban tranquilamente, y el ruido y la conmoción eran interminables. Ivan trató de sentir la magia en su cuerpo. La teletransportación interregional sólo había consumido una cuarta parte de su energía, menos de lo que había estimado. Esto no sólo se debió al aumento de su magia después de fusionarse con la sangre de Bogart, sino también a que su encantamiento de transformación se había actualizado al nivel 5, lo que redujo en gran medida la cantidad de magia necesaria para lanzarlo. Ivonne estaba perdida en sus pensamientos cuando escuchó un grito desgarrador en la distancia. Él es Sirio. El repentino grito llamó la atención de los jóvenes magos, e Ivonne volvió la cabeza. Sirius ahora estaba parado casualmente frente a Oney Duques, sosteniendo varios paquetes de dulces en su mano. Daba la casualidad de que había un cartel de se busca pegado en la parte delantera de la tienda, y destacaba la foto de Sirius y una recompensa de diez mil galeones. Sí, soy yo. Por favor empaca todos los dulces nuevos que tienes. Sirius lo admitió amablemente, pero suspiró decepcionado ante la expresión temerosa del dueño de los Oney Duques. Deberías leer más del último diario El Profeta. Dice tanto sobre mí. Hoy es el día del nuevo juicio del Vicengamot, y como soy inocente, me dejaron salir. ¿Entendido? PD, tercera actualización completada. Gracias nuevamente por la recompensa de un millón de dólares del Silver League Master, DSF 23DD. La fiesta en las tres escobas la explicación de Sirius hizo poco para aligerar el ambiente, ya que el dueño de Oney Duques continuaba mirándolo con horror. Cualquiera que viera al fugitivo que había asesinado a una docena de mugles en el cartel de buscado estaría horrorizado, incluso si el fugitivo afirmaba estar libre de culpa. Fue solo después de que Dumbledore y Ron fueron y explicaron la situación que se evitó el incidente. Fue solo un incidente menor, pero arrojó agua fría sobre Harry y los demás, quienes estaban emocionados de ir a Oxmeade para celebrar. Por lo tanto, después de comprar un montón de extraños dulces, Iván y los demás no se quedaron mucho tiempo. En cambio, se dirigieron a Threbromstix para encontrar un lugar remoto para divertirse. ¿Cómo pudo el dueño hacer esto? Compramos tantas cosas allí y está tratando de deshacerse de nosotros. Harry se quejó cuando salieron de Oney Duques. Eso es normal, Harry. Siempre les toma un tiempo aceptar mi nuevo estatus. Sirius era bastante abierto de mente, estaba acostumbrado. Incluso en Hogwarts, la situación era similar. Aparte de algunos estudiantes de Gryffindor a quienes no les importaba quién era, los magos menores de las otras casas lo evitaban. De hecho, a Sirius le preocupaba que los dueños de las tres escobas también los echaran, lo que impediría que se llevara a cabo la celebración. Afortunadamente, la situación no fue tan mala como parecía, ya que la propietaria, la señora Rosmerta, fue muy comprensiva y estaba bien informada. Señor Black, felicidades por su nueva vida. Madame Rosmerta dijo con una sonrisa mientras le servía un vaso de cerveza de mantequilla. Esta copa es gratis para mí. Gracias señora. Sirius estaba tan halagado que aceptó la copa y se la bebió de un trago. Ha pasado un tiempo desde que tuve esto, pero el sabor no ha cambiado en absoluto. Sirius exclamó felizmente, balanceando el vaso vacío sobre la mesa y limpiándose el vino de los labios con la manga. Por cierto, estamos buscando un lugar para celebrar, por lo que no interrumpiremos su negocio, ¿verdad? Sirius miró alrededor del pub, que estaba bastante ocupado, con la mayoría de las mesas redondas llenas, excepto algunas vacías. Sin embargo, su llegada hizo que el ambiente se enfriara y todos se volvieron para mirar a Sirius con sospecha y alarma. Por una tarifa, no tengo ninguna razón para rechazar a mis invitados, dijo la señora Rosmerta con una sonrisa, guardando su vaso vacío. Eso es cierto dijo Sirius, levantando la voz y mirando al resto de la barra. ¿Qué tal esto? Para celebrar mi exitosa exoneración, compraré las tres escobas esta noche. Sirius tomó un puñado de galeones de su túnica y los esparció sobre el mostrador como depósito. Estos galeones formaban parte de su asignación cuando compró la saeta de fuego, que guardaba en el bolsillo de su túnica de mago. Fue registrado por los aurores del Ministerio de Magia cuando lo amarraron, pero no se atrevieron a tomar el dinero, por lo que se lo quedaron. La audacia de Sirius sorprendió a todos los magos en el pub, y hubo una gran cantidad de aplausos y vítores, y el ambiente en el pub se volvió muy animado. ¿Tres botellas más, jefe? No, diez botellas de cerveza de mantequilla. Ja ja ja. El señor Black es tan generoso. Jefe, dame treinta botellas de ron y moriré aquí hoy. Davis estaría furioso si supiera que las bebidas de esta noche eran gratis, pero tuvo la mala suerte de no presentarse hoy. Puntos suspensivos. Era aceptable para la mayoría de los borrachos compartir un pub con un asesino si podían beber gratis. Además, Sirius parecía haber limpiado su nombre, así que no había nada que temer. Iván no supo si reír o llorar ante el repentino cambio de actitud de los clientes del pub. Porque para Sirius, a quien no le falta dinero, podría ser más importante celebrar sin interrupciones que unos cientos de galeones. Cuando los borrachos levantaron sus copas en señal de bienvenida, Iván y los demás encontraron un asiento vacío y apilaron los bocadillos sobre la mesa. Sirius tomó una botella de hidromiel y ron de grosellas de otra mesa y se ofreció a servirles una copa a todos. Harry y Ron estaban encantados, ya que siempre habían querido probar el vino de verdad, pero nunca tuvieron la oportunidad. Sirius, sin embargo, hizo una pausa después de agitar su bebida sobre sus vasos y miró a Dumbledore, luego se golpeó la cabeza como si acabara de recordar algo. Oh, sí, casi lo olvido, no eres lo suficientemente mayor para beber. Sirius sacudió la cabeza con pesar, luego se volvió hacia Madame Rosmerta y gritó, jefe, un par de refrescos de violetas y jarabe de cereza, sin hielo. Ahora, eso es lo que deberías estar bebiendo, dijo Sirius con toda seriedad una vez que se sirvieron las bebidas. Harry y Ron se veían decepcionados, pero no tenían el coraje de romper las reglas frente al profesor Dumbledore. Al final, solo Sirius y Dumbledore bebieron, mientras que Ivan y los demás bebieron, comieron sus bocadillos y bebieron sus bebidas, celebrando el regreso de Sirius ante la justicia. Al principio, estaban contenidos por la presencia de Dumbledore, pero pronto se hizo evidente que el profesor era bastante capaz de jugar el juego y ocasionalmente bromeaba con ellos. Incluso cuando Sirius deslizó un poco de hidromiel en la bebida de Harry para darles a probar, Dumbledore hizo la vista gorda. Mientras conversaba, Ivan vigilaba cada movimiento de Dumbledore, notando que el profesor usaba su mano izquierda para completar la tarea, mientras mantenía su mano derecha escondida en su manga. Esto hizo que Ivan tuviera aún más curiosidad. Si Fox, el Fénix, no hubiera estado posado tan cariñosamente sobre el hombro de Dumbledore, habría sospechado que Dumbledore era un imitador, o fue por alguna razón que no pudo usar su otra mano. Muy poca diversión para los magos. Mientras Ivan estaba asumido en sus pensamientos, Harry, que estaba charlando con Sirius sobre la vida, de repente le hizo una pregunta. Sirius, el último partido de Quidditch es dentro de tres días. ¿Estarás allí, verdad? Por supuesto. Espero verte y ganar la copa de Quidditch, tal como lo hizo tu padre exclamó Sirius, asintiendo con aprobación. Mi padre preguntó Harry con curiosidad. Había visto los trofeos de James Potter en la sala de trofeos, pero no sabía mucho sobre ellos. Es el mejor jugador de Quidditch que he visto, y si no hubiéramos estado tan ocupados lidiando con los mortífagos después de la graduación, podría haber sido un jugador. Sirius se rió, luego dirigió su atención a Harry. Pero creo que lo vas a adelantar. La última vez que jugamos te estaba mirando desde el estadio. Estás volando muy bien, pero me caí del cielo dijo Harry, avergonzado por el recuerdo. ¿Eso es por los dementores? No, y ahora los has vencido. Este es el momento perfecto para montar la saeta de fuego que te di y recuperar el campeonato dijo Sirius alentador, palmeando a Harry en el hombro. La idea de su nueva escoba le dio a Harry algo de confianza y asintió solemnemente. Entonces, Harry pareció recordar algo y se volvió hacia Iván y le preguntó, por cierto, Iván, ¿lo has pensado? Vas a jugar en el partido de Quidditch de este año. Bud y los demás han estado esperando tu respuesta. Iván, tú también eres un jugador de Quidditch de Gryffindor preguntó Sirius con curiosidad. Le había dado a Iván una saeta de fuego de pasada, ya que no había visto a Iván en el partido de Quidditch. Sí, jugó con nosotros el año pasado dijo Harry, asintiendo antes de que Iván pudiera responder. Harry se entusiasmó mucho cuando se trataba de Quidditch, y le contó a Sirius como habían vencido a las otras casas juntas durante su primer año en Hogwarts, así como las increíbles habilidades de vuelo y lanzamiento de Iván. Sirius no podía creer lo que veía cuando Harry le dijo que Iván había marcado 25 goles seguidos, estableciendo un nuevo récord para el gol más alto anotado en un solo partido en Hogwarts. Nuestro capitán de Quidditch, Bud, cree que Iván puede ir directamente a la selección nacional exclamó Harry. Supongo que hice bien en darte la saeta de fuego Sirius no creía que Harry tuviera que mentirle, lo que sólo demostraba lo talentoso que era Iván. No soy tan bueno para volar como Harry me hace creer, sólo soy un poco mejor que el promedio dijo Iván, rechazando su adulación. Sabía cuál era su lugar y su talento para volar era terrible. En su primer año, tuvo que usar su pie para patear un palo de escoba en su mano. En su segundo año, mostró sus habilidades en el campo de Quidditch porque usó la carta de experiencia para hacer trampa. Sin embargo, debido a su control mejorado de su magia y al hecho de que había estado practicando en la cancha durante el año escolar anterior, Iván sintió que sería capaz de menospreciar a todos en la cancha incluso si no hacía trampa. Dado que la saeta de fuego que Sirius le dio nunca había sido utilizada, Iván dudó, pero finalmente accedió a la petición de Harry de un partido de Quidditch. Por alguna razón, Iván pensó en Luna, la pequeña bruja que había ido al bosque prohibido a recoger materiales y hacer letreros hechos a mano para animarlo. Como ella lo trataba como a su único amigo e incluso le hizo una seña, él no podía decepcionarla, ¿verdad? Bravo. Apuesto a que Wood está emocionado. Y Malfoy, se sorprendería de verte en el juego. Para sorpresa y deleite de Harry, Iván accedió tan pronto, ya que sintió que el campeonato de Quidditch estaba asegurado con la participación de Iván. Al ver la emoción de Harry, a Iván sacudió la cabeza para sí mismo, ya que no podía entender cómo un deporte que volaba por los aires podía ser tan popular. Será por la falta de entretenimiento para los magos. Iván pensó que probablemente se había sentido incómodo en el mundo mágico sin su teléfono móvil o internet cuando llegó por primera vez. Si no fuera por el hecho de que era demasiado joven y quería aprender todo tipo de magia, habría dejado el mundo para ganar dinero como Mugle. Iván se quejó para sí mismo, pero no dejó de hablar. Después de terminar los dulces en la mesa con los demás, la noche se oscureció gradualmente. El ánimo de Harry se mantuvo alto, como si tuviera una lista interminable de cosas que decir, y deseaba poder contarle a Sirius todo lo que lo había impresionado desde que era un niño. Sin embargo, cuando dejó a los Dursley para vivir con Sirius, fue interrumpido por Dumbledore. Harry, dijiste que planeabas despedirte de los Dursley y mudarte a la casa de Sirius este verano. La expresión de Dumbledore se volvió grave. Sí, Sirius y yo lo hemos discutido. Harry asintió, inconsciente de la gravedad de la situación y todavía aturdido. Eso no funcionará, y no lo recomendaría. Dumbledore negó con la cabeza, porque preguntó Harry, luciendo confundido. Sirius también miró a Dumbledore de manera extraña. Dumbledore habló lentamente. ¿Recuerdas lo que te dije una vez, Harry? Hace trece años, en esa noche, tu madre usó un antiguo y poderoso hechizo para protegerte de la desgracia, transformando su amor por ti en una magia protectora que infundió en tu piel para protegerte hasta que llegaras a la edad adulta. Sí, me dijiste que fue por eso que el profesor chino se lastimó tanto cuando me tocó la palma de la mano hace dos años. Harry asintió vacilante, por supuesto que recordaba. Sí, pero hay algo que no te he dicho. Los ojos de Dumbledore bajo sus anteojos de media luna miraron a Harry por un momento, causando que Harry se sintiera incómodo. La condición previa para que este hechizo funcione es que debes permanecer cerca de alguien que esté relacionado contigo. Por eso te envié con los Tursley cuando aún eras un bebé, porque son la única familia que te queda. El resplandor del sol poniente las palabras de Dumbledore hicieron que Harry se sintiera como si lo hubieran arrojado a una bodega de hielo, y todas sus esperanzas para las vacaciones de verano se desvanecieron. Pero, ahora tengo un padrino, y Sirius es familia. Tartamudeó Harry. Harry consideraba a Sirius como su verdadera familia, en comparación con los Tursley, quienes lo trataban mal. Aunque se habían conocido hacía menos de un mes, Harry podía sentir la preocupación de Sirius por él, algo que nunca habría sentido en casa de los Tursley. Allí, era más como un sirviente o esclavo, viviendo en un almacén y ocasionalmente siendo regañado y regañado por Daly y sus compinches. Dumbledore, sin embargo, negó con la cabeza, rompiendo la ilusión. Eso no funcionará, Harry. Se necesitará un pariente de sangre para sostener tal magia. Entonces déjalo ir. Soy capaz de protegerme a mí mismo. Harry exclamó enojado. Harry no podía soportar vivir más con los Tursley, ya que ellos lo odiaban y, casualmente, él los odiaba a ellos. Y Sirius me protegerá, ¿verdad? Harry miró a Sirius como una bestia desesperada en busca de refugio. Sirius asintió solemnemente, no queriendo decepcionar a Harry. Harry, como envalentonado, se volvió hacia Dumbledore. Así, creo eso, pero no sería mejor agregar una capa de seguro insistió Dumbledore, no dispuesto a cambiar de opinión. Harry estaba ansioso por seguir discutiendo, pero las siguientes palabras de Dumbledore lo silenciaron. La magia protectora que tienes es el resultado del amor de Lily por ti, y estoy seguro de que ella quería que te acompañara y te protegiera mientras ella no estaba. Harry no querrás decepcionarla, ¿verdad? Harry se quedó en silencio, incapaz de replicar. Sintió como si una enorme roca estuviera presionando su corazón, y su mente se llenó de recuerdos. Alertado por el cambio de humor de Harry, Dumbledore se dio cuenta de que sus palabras estaban surtiendo efecto y continuó, sé exactamente cómo te sientes, Harry, pero antes de que te gradúes. Suficiente, basta gritó Harry, interrumpiendo a Dumbledore. Su grito atrajo la atención de los demás clientes del pub, y muchos de ellos se giraron para mirarlo. Harry se sintió momentáneamente abrumado por este arrebato, su mente en caos, y simplemente salió corriendo del pub. Dumbledore instintivamente extendió su mano derecha para detener a Harry, pero fue demasiado lento y Harry lo esquivó. Ivan, que había estado vigilando a Dumbledore todo el tiempo, vio que la mano derecha del anciano profesor estaba carbonizada, y había un anillo dorado con una gema negra en su pulgar. Con la excepción de Ivan, todos los demás estaban demasiado distraídos por Harry para darse cuenta, y Sirius fue el primero en salir corriendo, seguido por Ron y Hermión. Su mano derecha está lesionada, profesor. Ivan preguntó vacilante después de que los demás abandonaron sus asientos. Incluso cuando ella hizo la pregunta, Ivan entendió todo en el momento en que vio el anillo y las marcas de quemaduras. Dumbledore, después de haber sido engañado por los horrocruxes de Lord Voldemort, es probable que muera pronto. Pero, ¿cómo había sucedido tan rápido? Ivan quedó atónito de inmediato y pudo confirmarlo porque había sucedido lo mismo en la línea de tiempo original, pero se suponía que sucedió durante el verano posterior al quinto año de Harry. Había estado debatiéndose y avisaron o a Dumbledore sobre el horrocrux escondido en la casa de Gaunt el próximo año. No esperaba que Dumbledore cayera en su excusa antes de que pudiera pensar en una. Ivan estaba desconcertado por la capacidad de Dumbledore para localizar el horrocrux con anticipación. ¿Fue porque había destruido dos horrocruxes seguidos? Ivan frunció el ceño, su actitud relajada se convirtió en pesadez. A diferencia de Ivan, que estaba secretamente preocupado, a Dumbledore no parecía importarle mucho sus heridas, afirmando casualmente que sólo había sufrido una herida menor, como si se hubiera caído en el camino. Pero puede tomar un tiempo acostumbrarse a hacer que mi mano izquierda sea más flexible. La expresión de Dumbledore se tornó preocupada, ya que era difícil para alguien acostumbrado a usar su mano derecha cambiar repentinamente de mano. Ya veo, me alegro de que estés bien. Ivan respondió superficialmente. Miró al profesor de cabello blanco frente a él con sentimientos encontrados. Desde que se aclaró su malentendido sobre Alicia durante las vacaciones de verano de su primer año, ha estado en guardia contra Dumbledore. Después de todo, con su fuerza, estaba seguro de que podía enfrentarse a cualquiera, incluso a profesores poderosos como Snape y McGonagall. En el peor de los casos, escapará. Este no fue el caso con Dumbledore, Ivan sólo se sintió profundamente impotente. Cada vez que se encontraban, incluso si la otra parte no tenía ninguna intención de atacarlo, podía sentir una leve presión por parte de ella. Ivan sabía muy bien que si luchaba contra Dumbledore, no tendría ninguna posibilidad de ganar. Crucialmente, el dementor de Dumbledore era como una maldición para un hombre con tantos secretos como él. Sin embargo, la primera reacción de Ivan no fue de alivio, sino de pánico, cuando se enteró de que su mayor mago blanco se estaba muriendo. Si Dumbledore muere, ¿quién detendrá al ministerio? ¿Quién luchará contra Lord Voldemort? Es un caos, todo es un caos. Ivan, cada vez más incómodo, se excusó de las tres escobas con el pretexto de ver cómo estaba Harry. Después de salir de la habitación, Ivan observó cómo el sol poniente se hundía lentamente en el horizonte, como si hubiera agotado sus últimos rayos. Suspiró profundamente y sacó una insignia dorada brillante del bolsillo de su túnica de mago. Aunque Ivan no sabía exactamente lo que estaba pasando entre Dumbledore y su madre, el viejo profesor parecía haber tratado a Ivan bastante bien durante los últimos años. Ivan no pudo evitar sentir pena por ella. Si pudiera, le habría ofrecido algo de ayuda. Sin embargo, si incluso Dumbledore, el mago más poderoso del mundo mágico, y Snape, el maestro de la magia, no pudieron hacer nada ante tal lesión, ¿qué podría hacer él, un simple mago? PD, la cantidad de nuevas incorporaciones ha disminuido bastante recientemente. Suscríbase con más frecuencia. Por favor, los ángeles deberían intentar agregar más actualizaciones en estos días. La capa perdida mientras pensaba en esto, Ivan salió del pub y se sorprendió al descubrir que Harry no había ido demasiado lejos y estaba acostado en un rincón oscuro. Harry, ¿por qué estás aquí solo, y dónde están Sirius y los demás? Ivonne preguntó en voz baja, acercándose a él. Harry pareció recuperar la compostura. Miró a Ivan pero no respondió. Todos están ahí afuera buscándote. El profesor Dumbledore no quiso hacer daño con lo que dijo. Estaba tratando de protegerte después de todo, no eres como todos los demás. Tienes un enemigo mortal ahí fuera, dijo Ivan, apoyado contra la pared. Harry asintió, consciente de que Ivan estaba hablando de Lord Voldemort y entendiendo las buenas intenciones de Dumbledore, pero incapaz de controlar sus emociones y evitando deliberadamente a Sirius y a los demás, queriendo que lo dejaran solo. Sin embargo, considerando que sus amigos aún podrían estar preocupados por él, Harry decidió dejarlo pasar y siguió a Ivan de regreso a las tres escobas. Dumbledore luego envió a Fox a buscar a Sirius y los demás. Sirius, quien había sido informado del regreso de Harry, ofreció palabras de consuelo en lugar de culpa. Incluso si no podían mudarse juntos durante las vacaciones de verano, aún podían verse a menudo sin ningún problema. Si intentan intimidarte de nuevo, avísame y les daré una lección prometió Sirius, golpeándose el pecho. Sí, también te animaremos. Hermión estuvo de acuerdo. Mientras Harry los observaba, su molestia desapareció y su vida de verano quizás no fue tan mala como había imaginado. Sin querer celebrar más y viendo que se estaba haciendo tarde, regresaron al castillo desde Oxmeade. Sabiendo que algo andaba mal con Dumbledore, la actitud pausada de Ivan se volvió urgente una vez más, y aumentar su fuerza se convirtió en su máxima prioridad. La forma más rápida, por supuesto, era fusionar una nueva línea de sangre. Sin embargo, no fue fácil obtener puntos legendarios. Había hecho muchas cosas recientemente, pero aparte de la medalla de Merlin de primera clase, temía no poder obtener puntos legendarios. Como esto no iba a funcionar, Ivan no tuvo más remedio que tomar la estúpida opción de estudiar mucho. Como resultado, Harry y Ron, que acababan de regresar al salón de Gryffindor, observaron con asombro cómo Ivan sacó varios libros, los colocó sobre la mesa y comenzó a leerlos. Harry y Ron estaban tan conmocionados que se preguntaron si habían sido transportados al futuro. Se suponía que tomarían sus exámenes finales mañana, es casi el final del trimestre. Si yo fuera tú, leería tantos libros como Ivan. Hermión dijo mientras tomaba uno de los libros, pero no recuerdo haber tenido que tomar estos. Ron miró los títulos y frunció los labios. Resolución de hechizos de alto nivel. Hermión finalmente pudo ver bien los títulos de los libros frente a ella, y luego miró a los demás con sorpresa. Avanza en teoría mágica, cómo proteger tu cerebro, hechizos estándar, nivel 7, calificación peligrosa de criaturas mágicas, maldiciones y contramaldiciones. Avan, ¿te estás preparando para tu examen Stasis? ¿Planeas graduarte este año? No, no tienes que leer estos libros aunque quieras, ¿verdad? Preguntó Harry. No tengo intención de saltarme un grado o graduarme. De repente siento que mi nivel de magia necesita ser mejorado y fortalecido. Avan escuchó mientras el aviso del sistema sonaba en su oído. Cerró la copia de The Standard Book of Spells, level 7 con preocupación. Quizás fue porque su transformación había llegado al nivel 6, pero los beneficios de leer el libro fueron mínimos, con poco crecimiento. Sin embargo, fue un punto débil que compensó la falta de otros encantos. Avan sabía exactamente lo que necesitaba en este momento. Debido a su enfoque anterior en el estudio y la práctica de la magia de sangre, su teoría básica de encanto no se había actualizado durante mucho tiempo, lo que era una señal peligrosa. Si uno no tuviera una base sólida y no entendiera los principios de un hechizo, sólo sabría cómo sucedió pero no cómo sucedió. El reflejo de Avan, sin embargo, se convirtió en horror en los ojos de Harry y Ron. ¿Quieres mejorar? Ron miró a Avan como si fuera una especie de monstruo. En su opinión, Iván era tan poderoso que ni siquiera los profesores de Hogwarts eran rival para él. Al principio, ni siquiera el profesor Lupin pudo ahuyentar a cientos de dementores. Harry no podía entender por qué Iván se esforzaba tanto. Ron notó que había varios libros de artes oscuras en la pila y frunció el ceño. ¿Qué haces leyendo artes oscuras? Si no sabemos nada sobre las artes oscuras, ¿cómo se supone que debemos defendernos de ellas? Preguntó a Iván, mirando a Ron. Ron se quedó sin palabras. A Iván lo ignoró y se volvió hacia Harry. Después de un momento de vacilación, le arrojó un libro. Harry, siempre vale la pena aprender y saber que cuando se trata de la crisis, lo único que te protegerá eres tú mismo. Preferiría esperar hasta después del partido de Quidditch. No estoy de humor. Harry negó con la cabeza y miró la portada del libro, que decía el poder de la mente, cómo proteger tu cerebro. Harry tenía poco interés en la lectura, y mucho menos en libros extracurriculares que no tenían nada que ver con los exámenes. Iván se encogió de hombros, pero no dijo nada. Solo estaba siendo amable. Al final, solo Hermión se quedó para leer con a Iván, mientras Harry y Ron discutían sobre el próximo partido de Quidditch. No fue sino hasta después de las diez que todos regresaron a sus dormitorios para prepararse para ir a la cama. Se acabó. Harry gritó mientras se quitaba la túnica y jugueteaba con ella. ¿Qué pasa, Harry? Ron, que acababa de acostarse, preguntó con curiosidad mientras se levantaba, bostezando. A Iván también dejó su libro. La capa de invisibilidad que traje conmigo se ha ido. Harry estaba frenético. Esta mañana, considerando la posibilidad de la caída de Sirius, tomó la capa de invisibilidad con él y la escondió en un compartimento de su túnica. Ahora, sin embargo, no se encontraba por ninguna parte. Te dije que no trajeras nada. Iván sacudió la cabeza con exasperación. Harry, ¿estás seguro de que realmente se ha ido? Es posible que sea solo la capa de invisibilidad y por eso no podemos verla. Especulo Ron. Pd, parece que no podré terminar el tercer capítulo hoy, tal vez mañana. Entrenamiento antes de la competencia. A Iván le dio a Ron una mirada extraña, como si tuviera una forma extraña de ver las cosas. Harry lo consideró, ya que su capa de invisibilidad tenía dos lados, uno de color gris plateado, como una tela flotante, y el otro permanentemente encantado. Es posible que tal estado de cosas ocurra con el otro lado hacia arriba. Sin embargo, después de buscar en el dormitorio, Harry y Ron no encontraron nada. Iván los miró como si fueran retrasados, preocupado porque de hecho era una preciosa reliquia de la muerte, a Iván preguntó pacientemente, Harry, ¿recuerdas dónde lo dejaste? Piensa en cuando lo confirmaste por última vez. Un, podría haber caído en las tres escobas. Harry vaciló, pensando que era la posibilidad más probable, habiendo estado allí tanto tiempo. Entonces vamos a averiguarlo. Las tres escobas no deberían estar cerradas a esta hora, sugirió Iván. Harry asintió rápidamente. El trío salió del castillo y regresó a Oxmeade a través del pasadizo secreto. Se sintieron aliviados al ver el pub brillantemente iluminado. Harry buscó ansiosamente dónde había estado, pero no encontró nada. La dueña del pub, Madame Rosmerta, notó su extraño comportamiento y se acercó a ellos. ¿Qué estás haciendo? ¿Se te cayó algo? Madame Rosmerta inmediatamente adivinó la situación en la que se encontraban. Después de todo, muchos alcohólicos en el pub tendían a perder cosas cuando bebían demasiado, y a menudo volvían al día siguiente a buscarlas, así que ella estaba acostumbrada. Sí, señora, perdí mi capa. Harry estaba muy ansioso y miró a Madame Rosmerta con esperanza en su voz. Madame Rosmerta estaba un poco sorprendida. La capa de invisibilidad era un objeto mágico muy valioso, que a veces se vendía por más de cien galeones. Podría decirse, que desde su apertura, sus clientes habían perdido el objeto más valioso que jamás habían tenido. Madame Rosmerta negó con la cabeza ante la esperada mirada de Harry. Lo siento niña, pero no vi tu capa de invisibilidad, y nadie la encontró y me la trajo, continuó Madame Rosmerta con un suspiro. ¿Pero estás seguro de que está aquí? ¿Podría haberse caído en otro lugar? Después de que te fuiste, ordené tu mesa y no encontré nada. ¿Existe, por supuesto, la posibilidad de que la señora Rosmerta no lo haya mencionado, que la capa de invisibilidad se la haya llevado otro cliente? Era, después de todo, un objeto mágico valioso, y si se cayera sobre un asiento y fuera visto, había muchas posibilidades de que lo robaran. Harry estaba al borde de las lágrimas. Su padre le había dejado la capa de invisibilidad, y le había ayudado mucho a lo largo de los años. Madame Rosmerta no tuvo más remedio que sugerir que Harry debería informar al Ministerio de Magia para que los aurores pudieran ayudar con la búsqueda, aunque las posibilidades de encontrarlo son escasas. Eventualmente, Harry salió de las tres escobas desesperado, pensando que podría perder este objeto mágico para siempre. ¿Por qué no intentamos con el Ministerio de nuevo? ¿Hemos estado en ambos hoy? Sugirió Ron. Sí, y el Ministerio. El ánimo de Harry se elevó y sus esperanzas se reavivaron. Yvonne se apresuró a evitar que Harry y Ron intentaran suicidarse, ya que el personal del Ministerio se había ido hacía mucho tiempo a esta hora y sería un delito grave traspasar la propiedad. Además, si informamos esto al Ministerio de Magia, es posible que no lo tomen en serio. ¿Por qué no le decimos al profesor Dumbledore que perdimos la capa de invisibilidad y lo dejamos negociar con el Ministerio? Yvonne tuvo la presencia de ánimo para llevar a cabo su análisis. El Ministerio de Magia no era un lugar al que se pudiera entrar sin una invitación. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevará esto? Además, la capa de invisibilidad de Harry era tan única que, ¿qué pasaría si el Ministerio la recogiera y decidiera no devolverla? Dumbledore estaría mejor discutiendo con el Ministerio. Cuando Ivan terminó de hablar, Harry vaciló. Debido a la discusión de la tarde, se mostró reacio a reunirse con el profesor Dumbledore, y el profesor Dumbledore le dio la capa de invisibilidad, pero la había perdido. ¿Crees que el orgullo es más importante o la capa de invisibilidad? Preguntó a Ivan, viendo la lucha de Harry. ¿La capa de invisibilidad? Por supuesto. Harry decidió, apretando los dientes. Sin embargo, considerando lo tarde que era y lo probable que Dumbledore se había ido a la cama, Harry no quería molestarlo y esperó hasta que terminaran las clases de la mañana antes de dirigirse solo a la oficina del director. ¿Y bien? ¿Qué te dijo el profesor Dumbledore? Te gritó preguntó Ron mientras Harry salía de la oficina del director. No, no lo es, el profesor acaba de decir que lo encontraría por mí, así que no tengo que preocuparme demasiado. Harry parecía un poco fuera de sí. Harry preferiría que el profesor Dumbledore lo regañara a que lo tratara de una manera tan suave, tal vez para que se sintiera mejor. Ivan frunció el ceño cuando escuchó esto, encontrándolo extraño. La capa de invisibilidad de Harry no es una de esas cosas baratas que venden en el mercado, sino unas reliquias de la muerte, lo que Dumbledore ha estado buscando durante la mayor parte de su vida. Ahora que Harry se había vuelto loco, el viejo profesor ni siquiera lo había reprendido, y Bon estaba confundida. Había Dumbledore, después de años de investigación, descubierto que las llamadas reliquias de la muerte eran solo para el espectáculo, y que perderlas no era gran cosa, incapaz de aceptar la situación, a Ivan tuvo que darse por vencido. Si no se pudo encontrar a Dumbledore, entonces ellos tres tampoco. Por la tarde, después de un largo día de lecciones, Ivan y Harry fueron al campo de Quidditch para la última práctica de Quidditch. Vale la pena mencionar que cuando Wood vio a Ivan en el campo de entrenamiento, su emoción estaba escrita en todo su rostro. Palmeó el hombro de Ivan con entusiasmo y todas las palabras que quería decir salieron en una oración. Bienvenido de nuevo al equipo, a luz. Es demasiado tarde para arrepentirse ahora. Con la adición de Ivan, Wood estaba de muy buen humor. Cuando conoció al capitán de Slytherin, Marcus Flint, hace dos días, se jactó de que el trofeo de Quidditch estaba destinado a ser de Slytherin. Esto se debió a que Slytherin había logrado alejarse de Gryffindor por más de 100 puntos en los partidos anteriores. Sin embargo, después de haber visto las habilidades de vuelo y lanzamiento de a Ivan, Wood confiaba en que podría recuperar el marcador. Eran el equipo perfecto e invencible de Gryffindor. Es hora de mostrarles a esos bastardos de Slytherin quién es el rey del campo. Wood hizo todo lo posible para preparar una nueva táctica. Sin embargo, el entrenamiento no fue tan fácil como Wood esperaba. Harry estaba tan distraído como buscador que a menudo se perdía las sesiones de entrenamiento y ni siquiera se daba cuenta cuando la Snitch pasaba volando junto a él. Alto, todos ustedes, alto. Wood espetó, rápidamente deteniendo el entrenamiento. Harry, ¿qué diablos estás haciendo? Esa Snitch dorada estaba justo frente a ti y ni siquiera te diste cuenta. Si este fuera un partido oficial, perderíamos. Wood estaba furioso, la actuación de Harry fue peor que nunca. Lo siento capitán, estaba pensando en algo, dijo Harry tímidamente. Todavía estaba tratando de averiguar dónde había dejado caer su capa de invisibilidad, por lo que estaba distraído. No me importa lo que pienses, pero cuando se trata del juego, tu único trabajo es atrapar la Snitch dorada. Gana, ¿entiendes? Wood interrumpió a Harry severamente. Harry asintió a regañar dientes. Luego se reanudó el entrenamiento e Ivan estaba bajo mucha presión como uno de los dos núcleos de la nueva táctica, porque Wood le puso la diana de 15 goles en una hora. Esto significa una media de 4 minutos para marcar un gol. Aún más inesperado, Wood pidió al resto del equipo que formara un equipo de bloqueo en un intento por evitar que anotara. Según Wood, si a Ivan pudiera pasarlos, los Slytherins no podrían detenerlo durante el partido. Sin embargo, para Ivan, que no hizo trampa, fue demasiado difícil para él enfrentar la persecución y al mismo tiempo tener que hacer malabarismos con goles rápidos. Sin embargo, cuando se hizo la repentina propuesta para hacerlo menos difícil, Wood negó con la cabeza y lo miró con confianza. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Anímate. Als, Wood bombreó su puño solemnemente contra el pecho de Ivan. Con eso, él y su equipo se dividieron en tres equipos y corrieron a Ivan por el estadio. Ivan se distrajo por un momento y luego vio que Wood, que lo perseguía, golpeó la Blutger con su garrote. Hijo de puta. Ivan se maldijo a sí mismo mientras esquivaba hacia un lado, luego giró su cuerpo para evitar los ataques de George y Fred, y arrojó la cuafle al aro. Ivan no parecía contento de volver a marcar. En el espacio de media hora, Wood había descubierto su estrategia y, bajo su mando, la defensa era hermética, lo que dificultaba cada vez más el gol. Más rápido, más rápido. Ahí está, George, ve y deténlo. No es la izquierda. Está jugando sucio. Quiere marcar. Puntos suspensivos. Rodeado por la multitud, Ivan estaba teniendo tantos problemas para lidiar con ellos como los había tenido en el campo de batalla. Estaba empezando a arrepentirse de haber aceptado tan rápido, sin saber que ahora podía echarse atrás. Ivan pasó el resto de la tarde en la cancha de Quittich, logrando alcanzar su objetivo una vez antes de que se pusiera el sol, gracias a la velocidad de su saeta de fuego. Muy bien, eso es todo por el entrenamiento de hoy. Wood dijo mientras aterrizaba en su escoba y saludaba a todos. Después de una tarde de arduo trabajo, George y los demás se sintieron aliviados, pero cuando llegaron al suelo, Wood frunció el ceño y los regaño. ¿Qué diablos acaba de pasar? Eran cinco de ustedes, pero no pudieron detener a uno de ellos. ¿Y si fuera nuestro enemigo, esperando la muerte? ¿Y tú, George, fuiste demasiado lento cuando te dije que interceptaras él a la izquierda? Angelina, tú también. La boca de Wood era como un cañón mientras recitaba instrucciones para corregir sus errores en la confrontación. Ivan entonces se dio cuenta de que el entrenamiento no era sólo para él. Wood realmente tenía un buen plan. Si no hubiera anotado quince goles en una hora, probablemente sería él quien recibiría la regañina. George, por otro lado, frunció el labio ante la reprimenda de Wood. El propio Wood había estado allí durante la persecución de Ivan y no había podido evitar que anotara. Fred, Angelina y los demás se defendieron. La saeta de fuego de Ivan fue demasiado rápida, como un rayo. ¿Cómo pudimos habernos alcanzado? Sí, Hales también es muy bueno para volar. Es natural que no podamos detenerlo. Esos slitterings ciertamente no pueden. Puntos suspensivos. Sin embargo, sin importar cómo trataron de explicar, Wood los regañó y dijo que continuaría entrenando en el futuro. El estadio se llenó de repente con los gritos de George y los demás. Wood ignoró sus protestas y se volvió hacia a Ivan, sonriendo. Hales, lo has hecho bien. Si puedes seguir así pasado mañana, ganaremos. De hecho, Wood no esperaba que Ivan fuera capaz de marcar quince goles en una hora. Sólo quería establecer una meta alta para que Ivan trabajara. Para su sorpresa, Ivan lo hizo. Wood elogió las habilidades de vuelo de Ivan y luego cambió de tema, diciendo que la próxima vez se esforzaría más y trataría de marcar veinte goles en una hora. Ivan puso los ojos en blanco. Se había empujado a sí mismo a sus límites, y sería imposible para él mejorar en un corto periodo de tiempo. Mientras hablaba, Wood le recordó a Ivan que lo mantuviera en secreto y sorprendiera a sus oponentes. Esos slitterings aún no saben que estás dentro, dijo Wood con orgullo. Eres nuestra arma secreta. Ivan asintió. Ciertamente no iba a andar corriendo la voz. A lo sumo, sólo informaría a una persona. Pd. Tercer capítulo después. La extraña señorita Novgod al final de la sesión de entrenamiento, Ivan regresó a su dormitorio y comenzó a escribir una carta con una pluma. La carta era muy sencilla. Ivan luego recordó la señal que Luna había hecho, sonrió y lanzó un pequeño hechizo en la carta. Cuando terminó, a Ivan le puso el sobre en la boca y le dijo, dale esto a Luna de Ravenclaw, la de la cara graciosa, entendido. Aunque estaba en el mismo castillo que Luna y se le podía ver cenando en el gran comedor, corrió para informar de su participación en un partido de Quidditch. Eso sería demasiado extraño y malo para el secreto, así que será mejor que escriba. A Ivan, vas a enviar una carta. ¿A quién? preguntó Harry mientras veía a Ivan soltar la macha. Sólo un amigo respondió Ivan. Puntos suspensivos. Al mismo tiempo, en la torre de Ravenclaw, los jóvenes magos y brujas que habían cenado regresaban a sus dormitorios. Una de las figuras parecía estar sola, pero no parecía importarle su situación y tarareaba una melodía tranquilamente. Tales inconformistas atrajeron la atención de magos menores, y en los últimos dos años, Luna se había convertido en una celebridad en Ravenclaw. Incluso se le dio el apodo de Mad Lady de Ravenclaw, o la extraña señorita Novegod. Entonces, cuando Luna pasó, la gente susurró entre sí. Era una chica tan loca. Escuché que estaba buscando criaturas que no existían. Nunca he visto a nadie colgar un corcho de vino alrededor de su cuello en un collar, con razón nadie quiere ser amigo de ella. Incluso usó el dirigible Lee como arete. Puntos suspensivos. Los susurros se hicieron más fuertes, y cuando todos los demás en la sala estuvieron de acuerdo, la discusión que sólo podía haber tenido lugar en privado se volvió abierta y honesta. Luna escuchó los comentarios pero no reaccionó, o tal vez estaba demasiado acostumbrada como para ofenderse por ellos. Sin embargo, uno de los chicos de Ravenclaw parecía estar buscando algo nuevo de diversión y le gritó a Luna. ¿De verdad crees que existe el Snorkak? ¿Norgode? Ah, sí. Luna giró la cabeza para mirarlo, luego lo corrigió con seriedad, y deberías haberlo llamado el hocico arrugado. La respuesta de Luna hizo reír a los magos de Ravenclaw y el ambiente en la torre se volvió inusualmente alegre. Lo busqué. ¿No existe tal cosa como un Snorkak? Replicó triunfalmente el chico de Ravenclaw. El mundo es demasiado grande para que cualquiera pueda ver la imagen completa, y si siempre hay criaturas que pasan desapercibidas, entonces tal vez el Snorkak también existe. Después de todo, no podemos probar que no existe, ¿verdad? Luna replicó. Su voz como una balada, sin importarle sus burlas. La explicación de Luna fue menos satisfactoria y más como una discusión, por lo que continuaron las burlas. Sin embargo, como Luna no respondió, no pudieron encontrar ningún nuevo entretenimiento. Era como si todo el esfuerzo que habían puesto en golpearla se hubiera desperdiciado en algodón. Era realmente aburrido, así que dejaron de molestarla. Luna volvió a su dormitorio. El incidente no había despertado sus emociones. Sin embargo, la situación en el dormitorio no era buena. Varias plantas en su palangana habían sido maliciosamente arrancadas, y los adornos de su cama se habían caído. Las bromas de siempre. Luna ignoró los objetos que desaparecían y pacientemente replantó las plantas y rellenó el suelo. Luego escribió un aviso para salir a buscar sus objetos perdidos. Sin embargo, cuando Luna miró hacia un lado, se congeló, porque había un letrero en la esquina de la habitación que había sido pintado de una manera extraña, y se veía completamente diferente. Luna se acercó y vio que efectivamente era la señal que había hecho, pero la había dejado debajo de su cama. Aurora, ¿tú hiciste esto? Luna frunció el ceño y de repente se volvió para mirar a las jóvenes brujas en el dormitorio. Las jóvenes brujas estaban asombradas. Se habían burlado de Luna muchas veces, pero ella nunca respondió. Sí, lo hice. Somos estudiantes de Ravenclaw. ¿Cómo puedes animar al equipo de Gryffindor? ¿No estabas tan entusiasmado cuando jugamos contra Slytherin? Dijo la joven bruja, Aurora. Veo que dice Ivan Hals, ¿o te gusta? Se burló otra chica de Ravenclaw. Somos amigos, comenzó a explicar Luna. Amigo, Ivan Hals es amigo tuyo. ¿Por qué no lo sabíamos? Interrumpió Aurora. Nunca había visto a Luna interactuar con el famoso Ivan Hals. Sí amigo, confirmó Luna, recordando la confesión de Iván hace unos días. Aurora y los demás no le creyeron. Ivan Hals fue una leyenda mágica en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Él fue quien atrapó a Peter Pectigrew, quien había hechizado a la comunidad mágica durante más de una década. En opinión de Aurora, Luna era tal vez como muchas de las brujas menores que estaban encaprichadas en secreto con Hals, sólo que más atrevida, atrevida a animarlo abiertamente. Después de todo, todo Ravenclaw sabía lo excéntrica que era Luna, siempre creyendo en cosas extrañas, y nadie quería ser su amigo. Justo cuando Aurora estaba a punto de señalar esto, una lechuza se abalanzó por la ventana y se posó en el hombro de Luna. A Luna le pareció extraño que nadie le enviara cartas a excepción de escuela. Con eso en mente, Luna se sacó la carta de la boca y la abrió. Estoy de vuelta en el equipo de Quidditch y el juego es pasado mañana Ivan Hals. Mirando el texto, el estado de ánimo originalmente sombrío de Luna mejoró instantáneamente. Al mismo tiempo, notó que el frente de la firma se dejó en blanco deliberadamente. Luna entendió después de pensarlo un momento. Colocó su varita en el espacio en blanco y dibujó un círculo con su magia. La tinta oscura se conectó y se revelaron las palabras ocultas. Cuando se combinaron con las palabras originales, formaron un círculo. Estoy de regreso en el equipo de Quidditch, y el juego es pasado mañana. No olvides traer un letrero para animarme tu leal amigo. Ivan Hals, el jugador de bolos de Gryffindor ha vuelto. Luna se rió del contenido de la carta. Sus compañeros de cuarto estaban muy sorprendidos. ¿Quién te envió la carta? ¿Tu padre? Parece que esta vez no te envió el periódico sin sentido, se burló Aurora. Luna la ignoró y trató de guardar la carta. Sin embargo, Aurora estaba enojada con ella por ignorar su actitud y le arrebató la carta. A primera vista, exclamó Aurora al notar la firma al pie del sobre. Ivan Hals, fue él quien te envió la carta. Cuando las otras brujas escucharon esto, se acercaron para echar un vistazo. ¿Me puede devolver la carta? Preguntó Luna, su tono plano e infeliz. Aurora no hizo ningún movimiento para devolver la carta, sino que la interrogó con desconfianza. No me digas que falsificaste esta carta, porque Ivan Hals te la envió de una manera tan indirecta cuando estaba a punto de participar en un partido de Quidditch. ¿Por qué no vienes y te lo dice? Las otras jóvenes brujas en el dormitorio estaban igualmente incrédulas. Como había dicho Aurora, todos estaban en la misma escuela, tan cerca el uno del otro. ¿Por qué enviaría una carta sobre un asunto tan trivial? Entonces Luna podría haberlo fingido ella misma, fingiendo tener un amigo famoso, en respuesta a sus burlas. Tan extraño como era esto, y nadie en su sano juicio haría tal cosa, ella era la dama loca de Ravenclaw, y nadie podía leer su mente. «¡Devuélveme la carta, Aurora!» Luna repitió, su disgusto escrito en todo su rostro. Aurora se rió y no hizo ningún intento de saludar a Luna, como si tuviera la intención de mostrar la carta a todos. Luna sacó su varita y lo apuntó, petrificarlos a todos. Una voz etérea sonó en el dormitorio y una luz blanca salió instantáneamente de la punta de la varita. La sonrisa de Aurora vaciló y se convirtió en una de horror. No esperaba que Luna la atacara y la tomó completamente desprevenida. En sólo unos momentos, Aurora sintió que su cuerpo se endurecía rápidamente y su conciencia se detuvo allí. El repentino arrebato de Luna tomó a todos por sorpresa, y sus compañeros de cuarto, que se habían estado riendo de ella, quedaron atónitos. «Dios mío, ¿cómo te atreves a atacar a Aurora con magia? ¿Terminaste?» Le diré al profesor Flitwick. «Vigílala. Haré que venga el prefecto». Puntos suspensivos. Cuando las brujas se recuperaron, comenzaron a arremeter con ira y terror, y algunas incluso apuntaron con sus varitas a Luna. Luna los ignoró, actuando como si no existieran. Cogió la carta de Aurora, la dobló y la guardó. Afortunadamente, Luna pronto recordó que Aivan le había enseñado el encantamiento de limpieza en el pasillo hace un mes, lo que podría ser útil. Bueno, eso debería ser todo. Luna pensó en esto mientras agitaba su varita en una maravillosa melodía y susurraba para sí misma. «Limpialo». Una ráfaga de viento mágico barrió el letrero como un borrador, borrando las marcas desordenadas de la imagen y revelando el letrero por lo que era. La escritura dorada estaba encantada originalmente, por lo que no se vio afectada por el encantamiento de limpieza. La pequeña bruja asintió con satisfacción. El hechizo de limpieza, había aprendido. Puntos suspensivos. Pasaron dos días en un abrir y cerrar de ojos, durante los cuales Aivan se vio obligado a saltar una y otra vez, sin poder descansar hasta el día del partido de Quidditch. Los otros jugadores de Quidditch, por otro lado, estaban nerviosos. Debido a que la diferencia entre su puntuación y la de slithering era tan grande, solo atrapar la snitch dorada les valió 150 puntos. Hecho. Cuando se abrieron las puertas de la arena, Aivan montó su saeta de fuego y salió volando del túnel. Los asientos originalmente vacíos ahora estaban llenos de gente, y los jóvenes magos levantaron con entusiasmo varias pancartas para animar al equipo de su casa. A estas palabras se unió la entusiasta explicación de Jordan. Ahora para el equipo de Gryffindor. Como todos saben, debido a que Harry cayó accidentalmente del cielo debido a los dementores, perdió inesperadamente contra el equipo de Ufflepuff, lo que resultó en una brecha de más de 100 puntos entre él y slithering. Esto es extremadamente injusto, y Harry habría atrapado la snitch dorada si hubiera podido competir con Cedric sin obstáculos. El comentario de Jordan estuvo acompañado de un poco de emoción personal y, en medio de todo, comenzó a hablar sobre lo que sucedería si Gryffindor ganaba el partido. Fue sólo cuando la profesora McGonagall le frunció el ceño que Jordan cambió de tema. Sin embargo, cuando miró a cada jugador y estaba a punto de hablar sobre la dotación de personal, se sorprendió al ver a Aivan en la cancha, vestido con un uniforme de Gryffindor y montado en una escoba. Es Aivanals. Dios mío, está en el juego. Qué sorpresa. Es la saeta de fuego. El último concepto de escoba. Harry también tiene una, los Gryffindor estamos salvados. Jordan gritó emocionado y, con la ayuda del encantamiento resonante, su voz ahogó los vítores y resonó en todo el estadio. Al igual que Jordan, muchos de los magos menores en la cancha descubrieron que el equipo de Gryffindor había sido reemplazado por un nuevo jugador, e Aivan, que anteriormente se había negado a jugar, regresó a la cancha. Los leones de Gryffindor estaban encantados, ya que no esperaban mucho del partido debido a la diferencia de puntos, y estaban seguros de que perderían la copa de Quittich, pero la aparición de Aivan les dio esperanzas. Después de todo, Aivan estuvo bastante impresionante, anotando 25 goles seguidos el año pasado. A Aivan montó la saeta de fuego alrededor del estadio con los demás, disfrutando de los vítores. Sin embargo, al pasar junto a la mesa de Gryffindor, escuchó un extraño comentario mezclado con los vítores. Genial, nuestra máquina lanzadora de Gryffindor ha vuelto. Aivan casi se cae de su escoba. ¿Quién diablos dijo eso? Aivan volvió la cabeza bruscamente para mirar. Había muchas personas sentadas en la dirección de la voz, pero Aivan podía decir por la voz familiar que pertenecía a Seamus Finnegan. ¿Por qué no lo llamas simplemente Seamus? Eres el bastardo que me puso un apodo tan feo. Aivan se quedó sin palabras. Se había estado preguntando por qué el título legendario que había recibido en la cancha durante su primer año de escuela sonaba tan mal. Combinando esto con ejemplos previos de dragones, debe haber sido algo que Seamus predicó en secreto. Aivan pensó que bien podría llamarse a sí mismo Seamus el bardo en lugar de Seamus el ojo de Dios. Seamus, que estaba parado a un lado, no se dio cuenta de que lo habían anotado en un cuaderno y de vez en cuando saludaba a Aivan. Aivan negó con la cabeza, demasiado cansado para tratar con él, y volvió su atención a la mesa de Ravenclaw, donde vio a Luna. En este momento, la pequeña bruja estaba sentada sola a un lado. Todavía estaba vestida de manera extraña y llevaba puesto el sombrero de cabeza de león que no había visto en mucho tiempo. Levantó el cartel en alto que decía Aivan Alsgou y miró con sus hermosos ojos. Aivan inclinó la cabeza hacia ella, notando que los demás lo animaban. Por ejemplo, Hermión y Ron pusieron una gran pancarta para animarlos a él y a Harry. Sí, Sirius estaba allí, aunque sus ojos estaban fijos en Harry. Aivan estaba distraído por la voz sarcástica de Malfoy. Hales, pensé que dijiste que no ibas a competir. Ah, sí, eso era cierto antes, pero he cambiado de opinión y creo que sería bueno jugar de vez en cuando. Yvon dijo juguetonamente, girando la cabeza. Malfoy y los demás no se veían felices. No esperaban que Iván saliera al campo tan repentinamente. Después de todo, había estado tan decidido a no participar. A menos que estas fueran tácticas, una estratagema de Gryffindor para que bajaran la guardia. Marcus, el capitán de Slytherin, pensó en esto y miró a Wood. Después de escuchar los rumores de que Ivan Alsgou no participaría, Slytherin abandonó su sistema de defensa y optó por una táctica más agresiva. ¿Quién hubiera pensado que todo era parte del complot de Gryffindor? Marcus parecía exasperado, y Wood levantó las cejas con aire de suficiencia hacia él. Al mismo tiempo, Madame Hodge, la árbitro, hizo sonar su silbato y lanzó la cuafle. Artea, Marcus gritó al comienzo del partido. Una táctica era un sistema defensivo originalmente destinado a ser utilizado contra Iván. Aunque la táctica se había quedado atrás en la práctica debido a recientes fallas de inteligencia, todavía tenía una base sólida. El resto del equipo de Slytherin rápidamente se puso en posición. Un Chaser y dos beaters corren para detener a Iván, creando una oportunidad para que otro Chaser arrebate la cuafle. Sin embargo, la saeta de fuego de Iván fue demasiado rápida. En el aire, como un relámpago rojo, penetró sus defensas en cuestión de momentos, dejándolos en el polvo. Detente, deténlo. Los Slytherins le gritaron a Marcus, pero fue en vano. Sus palos de escoba eran demasiado lentos. Iván aprovechó que nadie se ajustaba a su velocidad y rápidamente agarró la cuafle, luego rodeó la línea defensiva y tiró la pelota al aro. Tan rápido, tan rápido. El primer gol del partido, y Hales lo anotó en poco más de un minuto. Fue increíble. Fue un milagro. La voz aguda de Jordan resonó por todo el campo, y la actuación inesperadamente impresionante de Iván iluminó el estadio. El nombre de Iván fue gritado tan fuerte que incluso algunos magos de Ravenclaw y Ufflepuff se pusieron de pie y lo vitorearon. Los rostros de los Slytherin se oscurecieron. ¿Cómo podía estar feliz cuando había perdido 10 puntos en el primer partido? Sin embargo, pudieron recuperarse rápidamente y, bajo el mando de Marcus, intentaron detener a Iván. Estaba claro tanto para los jugadores de Gryffindor como para los de Slytherin que el resultado del partido dependía solo de dos cosas. El primero es si a Iván puede cerrar la brecha, y el segundo es cuando Harry y Malfoy atraparán la Snitch dorada y terminarán el juego. Impedir que Iván cerrara el marcador parecía poco realista para Marcus, quien solo podía esperar que Malfoy atrapara la Snitch dorada y terminara el juego. Malfoy, que había asumido la esperanza del equipo, se sintió presionado. Normalmente, al comienzo de un partido, Golden Snitch tomaría la iniciativa de alejarse de las personas, evitándolas deliberadamente, y solo se acercaría lentamente con el tiempo, por lo que no era fácil de encontrar. Sin embargo, el gol de Iván fue demasiado rápido y, a medida que se acercaba el marcador, Malfoy se quejó de la incompetencia de su equipo y buscó desesperadamente la Snitch dorada. La tarea de Harry fue relativamente fácil, ya que tuvo que esperar a que Iván cerrara la brecha a 150 puntos antes de poder actuar, de lo contrario atrapar la Snitch no tendría sentido. Como tal, su única tarea era vigilar a Malfoy y evitar que atrapara la Snitch dorada. En el otro lado de la arena, la pelea por la Coafle se estaba calentando, con Iván aprovechando la velocidad de la saeta de fuego y sus propias habilidades superiores de vuelo. Sin mencionar el hecho de que ya había experimentado este tipo de tácticas interceptivas estilo escuadrón durante el entrenamiento dos días antes. Los partidos reales eran menos estresantes que el entrenamiento, ya que tenía a George, Angelina y otros compañeros de equipo que trabajaban bien juntos y podían engañar fácilmente a los perseguidores de Slytherin. No, detenlo. Al ver que el gol de Iván había acercado oficialmente el marcador a los 150 puntos, Marcus estaba a punto de perder la cabeza, pero no podía detenerlo y solo podía enfurecerse de frustración. Sin embargo, su ira pronto se convirtió en entumecimiento después de los repetidos goles de Iván, y Marcus solo podía esperar que Malfoy atrapara la Snitch dorada y terminara el partido. Debido a que el partido duró solo una hora, el marcador estaba casi empatado, y los Slytherin Chasers hicieron todo lo posible para anotar dos goles, pero fue en vano. A este ritmo, Marcus dudaba que Gryffindor pudiera superarlos, o incluso anotar más de 150 puntos, lo que haría inútil la captura de la Snitch dorada por parte del equipo de Slytherin. Consigue la Snitch dorada, Malfoy, y te doy media hora. Marcus gritó, esperando contra toda esperanza. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.